Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, son las 10 de la mañana de este miércoles 10 de enero. Comenzamos aquí una nueva cita, una nueva conexión con la actualidad local en directo. Conexión que nos va a llevar como cada día, como siempre, a diferentes puntos de interés informativos. Estaremos pendientes del Salón de Plenos, donde se está llevando a cabo la sesión de control de gobierno correspondiente al mes de diciembre. También celebraremos, junto con la Policía Nacional, su bicentenario 200 años ya desde la fundación, desde el nacimiento de este Cuerpo Nacional de Policía, que iniciaba su camino en 1824. Aquí en Ceuta, este año, pues, este sábado va a comenzar la Jefatura Superior de Policía a conmemorar los actos con motivo de este aniversario. Además, bueno, pues aprovecharemos para repasar qué ha supuesto el Cuerpo Nacional de Policía para Ceuta y qué supone Ceuta para el Cuerpo Nacional de Policía durante esta trayectoria. También hablaremos con el presidente del Sindicato Médico, ya se cumplen 10 meses de la huelga sanitaria, son más de 400 intervenciones quirúrgicas suspendidas y hablaremos sobre este asunto, además de otras cuestiones de interés que vayan transcurriendo a lo largo de esta jornada de miércoles 10 de enero, día 10. Y hablando de 10, es un día 10 para alguien que ha sellado un Euromillón que ha sido premiado esta noche con un millón de euros. Sí, 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 escuchan bien. Ceuta, una administración de Ceuta, ha dado otro millón de euros a través del Euromillón. Y os recuerdan que el mes pasado, en diciembre, un establecimiento del Rebellín, pues daba, sellaba un boleto premiado con un millón de euros. Pues unas semanas después, Ceuta da otro millón de euros. Hay otro millonario, no sé si en Ceuta, pero sí lo ha sellado en Ceuta, en este caso, en el establecimiento que está ubicado en el Sardinero. Bueno, Alicia Urbano, buenos días, cuéntanos qué ambiente se respira ahí en esa administración de lotería después de conocer que se ha dado nada más y nada menos que un millón de euros. Pues el ambiente de momento es tranquilo, Susana, buenos días. Parece que todavía no ha corrido mucho la noticia, pero bueno, poco a poco y el boca a boca va haciendo que sí, que ya las personas que van entrando pues se pregunten entre ellos y bueno, ¿quién será el afortunado? Nos hemos acercado hasta aquí, hasta el estanco que está en el Sardinero, hasta el nuevo San Martín para hablar con su dependienta, con Verónica Galán y que nos cuente pues principalmente cómo te enteraste, Verónica, buenos días. Pues buenos días ante todo y nada, pues me enteré anoche que estaba a punto de acostarme y el aluvión de llamadas, de WhatsApp, de todo el mundo y nada, pues muy contenta. Estupendo. ¿Es el premio más cuantioso que repartís? Pues sí, ahora mismo sí, porque hemos dado varios premios, pero siempre de menor cantidad. Este ha sido la verdad que es el que más. Es que es nada más y nada menos que un millón de euros, ¿qué se siente al haber tenido entre tus manos un boleto que está premiado con esa cantidad de dinero? Pues ya ves, pues, ¿qué vas a sentir? Aparte, la verdad que anoche cuando me enteré, lo primero que siente es mucha alegría, porque la verdad, oye, es que le toque a alguien ese dinero y que haya hasta en tus manos o en la de otra compañera, porque somos cuatro y la verdad que una emoción, bueno, con decirte que no me pude quedar dormida, que me quede dormida tardísimo y nada, pero es emocionante. Y ojalá que lo viese aquí y en ese momento se enterase que le ha tocado, pero bueno, es más complicado. Te iba a preguntar eso, ¿se sabe algo del acertante? Del acertante nada. Y si es a lo mejor una persona que suele estar en lotería, es un cliente habitual, pues muchas veces lo miran por internet la mayoría, porque ya como lo puedes ver en muchas páginas y en cualquier sitio, entonces es difícil. Pero bueno, puede venir algún despistado que lo mire o lo miremos y digamos que es él. Claro, y que en vez de hacerlo en la máquina, ¿no? Porque se puede hacer en una máquina, que tengas entre tus manos y seas tú la que se lo anuncie, la noticia de su vida. Pues ya ver, va a que me entre, va a que sea la de yo, que esas noticias no se dan todos los días. Pues nada, que muchísimas gracias por atendernos y bueno, felices de que haya caído en Ceuta y entre vuestras manos. Venga, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Pues Susana, no se sabe nada del acertante. Entonces, ella nos comentaba momentos antes que bueno, que normalmente la gente entra, comproba los boletos en la máquina y si ha acertado puede echar a correr y ellos no enterarse. Pero bueno, también puede ser que ella sea la que le dé la noticia de su vida a esa persona. Oye, Alicia, ¿tú qué harías si te toca un millón de euros? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque jamás me pondré en esa situación. No juego, no juego, entonces no tengo ni idea. No, hombre, nunca se puede decir, nunca jamás, ¿no? No se debe decir, nunca. Soy de las escépticas que no creen mucho en los juegos de azar, pero bueno, mira, a lo mejor por eso me ha tocado esta conexión, ¿no? Y no cambia un poco tu opinión. Para que vea que se hace en realidad. Sí, eso te decía, a lo mejor me ha tocado esta conexión para ver que los sueños estos se hacen realidad y que empiezo a jugar, ¿no? Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena al premiado, enhorabuena al ganador, enhorabuena a Verónica y a sus compañeras por haber dado este premio. Seguimos en conexión, Alicia. Y la conexión ahora nos lleva al salón de plenos que, como decimos, bueno, pues está acogiendo hoy la sesión de control de gobierno. Interviene en estos momentos el diputado portavoz de Ceuta ya, Mohamed Mustapha. Y en ese corto plazo entraban 29 viviendas de Huerta Tellez y dijo, yo recuerdo perfectamente, después de aquella iniciativa, un titular en los medios de comunicación donde se decía se desbroza y se limpia el terreno para la construcción inmediata de viviendas, 2022. Vamos, han vuelto a crecer la maleza ahí. De Loma Colmenar, las 90 de Loma Colmenar, es que ya ni hablamos. Eso es una promoción fantasma que no va a llegar a nada, a nada, absolutamente nada. También usted habló de las 12 o 15 viviendas que se podían construir en Miramar, aprobándose de forma definitiva el pegó. Usted hoy no ha dicho nada. Y usted dijo en aquel entonces que iban a asumir el coste íntegramente. Se lo dijo el señor Ramírez, es decir, usted. También habló de 35 viviendas, 72 viviendas en Cine África y Pozo Rayo, y dijo usted literalmente que los proyectos ya estaban redactados. Lo dijo usted, sí, sí, lo dijo literalmente. Los proyectos ya están redactados y no hay absolutamente nada. De verdad, no sé con qué señor Ramírez quedarme, con el de noviembre del 22 o el de ahora. Y luego el programa de compra de viviendas vacías, le hemos preguntado sobre él, porque es que usted también dijo que se iba a invertir entre 5 y 6 millones de euros para adquirir viviendas vacías, que le parecía buena, una buena iniciativa, y que íbamos a disponer de 30 inmuebles. Bueno, que está bien, a corto plazo es una buena medida. No ha dicho nada, ¿dónde están esas viviendas?, ¿dónde está ese dinero? Pero es que no solamente con las nuestras, es que hace poco también ustedes le aprobaron al Partido Socialista una medida para que los jóvenes se pudiesen emancipar aportándoles el 20%, si no me equivoco, del aval. Eso no lo veo yo por ningún lado tampoco, no lo veo por ningún lado. Y luego usted se ha referido, se ha agarrado a un tipo de iniciativa que, permítame que yo descrea mucho, y no voy a descreer por un prejuicio, sino por un precedente. Usted ha hablado de construir viviendas con la concurrencia del sector privado, es que eso ya lo hemos hecho, y eso acabó como el Rosario de la Aurora. En Huerta Telles eso fue lamentable. Usted recuerda cómo acabaron los vecinos de Huerta Telles, no los que están viviendo actualmente ahí, sino los originarios, los que en un principio dieron dinero para construir viviendas ahí. ¿Sabe lo que tuvieron que hacer? Recurrir a su póliza para que se les devolviese el dinero, porque lo habían perdido. Y no todos recuperaron todo su dinero, se manifestaban aquí en la puerta. Esa iniciativa fue vuestra, pero es que no la única, no es el único precedente. Es que si hablamos también de la construcción, de la promoción del hacho, es que nos podemos llevar la mano a la cabeza. Es que ahí, de golpe y porrazo, había X vivienda y después construimos X dividido entre dos. Nunca fue explicado por este Gobierno. Nunca, 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 nunca. Y eso también ha acabado como ha acabado. Eso es curioso. Ustedes, de verdad, está bien. Yo no digo que la iniciativa público-privada no pueda entrar en otros planes, pero, hombre, señor Ramírez, yo creo, creo que no podemos desprendernos tan a la ligera o renunciar, perdón, renunciar a la construcción de viviendas por parte de esta institución. Bueno, pues ahí sigue esa interpelación de Ceuta ya relativa a varias cuestiones sobre la escasez y la carestía de la vivienda de Ceuta. Seguiremos muy pendientes, también lo hacen nuestros compañeros de los servicios informativos de este pleno, de esta sesión plenaria de control de gobierno. Fernando, nosotros ahora conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología y conectamos a continuación con la Policía Nacional que está de Bicentenario. Y este es el panorama de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, después de una jornada lluviosa como la de ayer en la que Ceuta registraba más de 30 litros por metro cuadrado, la segunda ciudad que más lluvia recibía en esta jornada. Para hoy, la previsión es de cielo con intervalos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles ocasionales, pero han sido sobre todo en las primeras horas del día de madrugada. Prácticamente las temperaturas continúan en la mínima en torno a 13 grados, la máxima hoy va a ascender ligeramente hasta los 18. El viento sopla de poniente moderado. 10 y 10, se lo venimos diciendo desde el inicio del programa, la Policía Nacional comienza esta misma semana, comienza este sábado a celebrar, comienza a llevar a cabo los actos conmemorativos de su bicentenario, 200 años de historia de un cuerpo que se fundó en el año 1824. Y estamos con José Romero Sánchez, que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. 200 años. 200 años. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Qué significa para un agente? ¿Qué significa para la Policía Nacional cumplir 200 años? Bueno, a nivel personal una gran satisfacción y a nivel institucional, pues imagínate poder formar parte de una institución con 200 años de vigencia. Las sociedades modernas se basan principalmente en sus derechos, obligaciones, cartas magnas y principalmente sus instituciones, que son la base de toda la fundamentación del sistema de funcionamiento de la misma. Y forma parte de 200 años de un cuerpo policial que con independencia de la época de los años, uniformes, simbología, aspectos políticos, monarquías repúblicas, hemos estado ahí. Hablando del ciudadano como servicio público. En tanto tiempo, en dos siglos, en 200 años, pues ha habido muchísimos cambios. Ha habido también evolución dentro del cuerpo. ¿Qué ha supuesto para este país el papel de la Policía Nacional? Mira, yo te puedo decir, me puedo basar en lo que son hoy en día las estadísticas como de las instituciones más valoradas. Pero es que esto también ha sido a lo largo del tiempo. Yo soy un enamorado de la historia, lo reconozco. Últimamente, justamente, con el Tempicentenario ha ahondado un poquito más lo que es la historia de la policía. Pero te puedo decir que todas las ciudades, desde que se va fundando la policía, porque la policía prácticamente es urbana. La policía es urbana. Todas las ciudades solicitaban en su momento, cuando se creó la policía, el establecimiento en la misma. O sea, supuso un gran avance y una gran aceptación por parte de la ciudadanía. Aunque en un principio, con la creación, no hubo esa extensión al nivel nacional, hasta el año 1933, con Javier de Burgos. Pero la verdad que una gran satisfacción y una gran alegría en aquella ciudad de que llegaba la policía. Ahora que hablamos de historia, y concretamente historia de la policía, vemos que tiene aquí dos libros de la historia general de la policía española. Y claro, es que 200 años dan para mucho. Dan para mucho. ¿Y sabemos cuándo llegó la policía a Ceuta? Exactamente no. Ten en cuenta que para estudiar Ceuta tienes que estudiar, para todas las materias o para la policía, lo que es la situación geográfica y la calificación jurídica, que era en una ciudad militar, en una plaza militar. Yo todavía estudié lo de plaza militar. ¿Qué ocurre? Que ese concepto, el poder tanto administrativo, penal, sancionador, estaba prácticamente en manos de lo que era la figura del comandante general. El tiempo va evolucionando, la ciudad se hace cada vez más civil, y entra lo que es la alcaldía y las normativas propias administrativas. ¿Cuál es el avance de la policía nacional, el antiguo cuerpo nacional de policía, policía albana en su momento? Es justamente cuando ya se independiza Marruecos y de forma formal ya creamos lo que es la frontera entre Ceuta y Marruecos. ¿Por qué? Porque es un puesto fronterizo y es lo que es el paso importante de las personas y la documentación de las mismas. Por eso, por ejemplo, tengo aquí justamente el libro, el famoso salvoconducto español, el cual se habla desde el origen de lo que era, incluso las autorizaciones que se daban a los visitantes de las ciudades, a lo que es el documento nacional de identidad y pasaporte. De ahí viene la importancia de la policía española, de justamente lo que ya la apertura propiamente es el puesto fronterizo con la independencia de Marruecos. Y desde entonces, ¿cómo ha sido la evolución del cuerpo aquí en la ciudad? ¿Cómo ha sido el desarrollo y cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido la dotación de personal desde entonces hasta ahora? En constante evolución siempre. Yo te puedo decir que actualmente yo me considero que es una plantilla con un muy visto y bueno de Madrid. Tanto los antiguos jefes superiores que hemos tenido, los que tenemos, las inversiones que se están realizando y principalmente, te voy a poner por ejemplo, en nuestra nueva frontera inteligente. Ceuta tiene el punto que es un puesto fronterizo, que formamos parte frontera con Marruecos, es un punto clave para el Estado y de esa importancia formamos parte de lo que es la Policía Nacional. ¿La importancia que tiene Ceuta para el cuerpo o para el Ministerio del Interior, cómo es? Fundamental. Yo te puedo decir, te voy a poner ejemplo incluso los jefes superiores que hemos tenido. Son seis en concreto, creo recordar, pero son una formación humana, profesional y técnica de la maltísima calidad, no te digo que en otros restos no lo sean, pero bueno, por lo que conozco, que han sabido, han tenido claro cuál es la función aquí en Ceuta y en su momento yo creo que ha andado bastante bien lo que es el callo, nunca mejor dicho, por la ciudad y que se ha plasmado lo que actualmente tenemos en la frontera inteligente, ese puesto fronterizo que es fundamental. Ten en cuenta que es un puesto de frontera exterior, lo que es Ceuta en frontera exterior de Schengen. ¿Ha habido seis jefes superiores de policía? Es decir, ¿desde cuándo hay jefatura superior? En 2004-2005. Han tenido una provincial, justamente que la importancia de Ceuta es que Ceuta es una jefatura superior al nivel de todas las comunidades de España. Ten en cuenta, nosotros nos comparamos con Sevilla, nuestro anterior jefe superior de Ceuta fue destinado a Sevilla, que son las cuatro provincias occidentales, o sea, la importancia es que tenemos Ceuta. La hicieron jefatura superior. Es un plus de importancia por parte del Ministerio del Interior. Eso es relativamente reciente. Sí, uno no llega a 20 años. Y, claro, estamos hablando de que en Ceuta, a Ceuta la policía llega bastante más tarde que a otros países. Sí, llega tarde porque, te digo, es un despliegue que se hace muy poco a poco, muy poco a poco. Mira, nuestras primeras funciones hoy en día son asumidas por policía local y guardia civil. Por ejemplo, era el control de hospedaje, permiso de entrada en ciudades, las autorizaciones de armas que son competencias. ¿Y eso en qué época estamos hablando? Pues, en el año 1853, por ejemplo, las primeras funciones que teníamos, concretas, pues esto es una evolución desde que se forma, desde que firma Fernando VII, porque la policía va paralela al mundo del liberalismo, se rompe con el antiguo régimen, nobleza, aparece la burguesía y aparece lo que es la policía urbana, con tanto aspecto de orden público como servicio público, investigación, uniforme, de paisano, que eso incluso llega hasta nuestra ley 286, si llega ya más de siglo y medio con esa dicotomía, que es prácticamente igual en todos los países. Y entonces se despliega y se va haciendo muy poco a poco. Pero, por ejemplo, el protectorado tuvo policía también, tuvo policía. ¿Y cómo ha ido evolucionando después esa labor, esas funciones? Pues las funciones se establecieron finalmente por ley orgánica, el 286, en el cual se divide en dos aspectos fundamentales. La distribución geográfica, te hablo respecto a la Guardia Civil como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que depende del Ministerio del Interior, con independencia tanto de policías locales como policías autonómicas. Se distribuyen tantas funciones como distribución geográfica de las competencias. Y cuando llega aquí el cuerpo, en esa época, 1853 y tal, de la que estábamos hablando, ¿cuánto esa gente sabía? ¿Lo sabemos? Pues no, pero vamos, por ejemplo, cuando se crea, lo estoy escuchando en un programa de YouTube tan interesante, por cierto, se crea en lo que es en Zaragoza lo que llaman una compañía de refuerzo de 120, por ejemplo, que se iba moviendo prácticamente por toda España, que se va distribuyendo. Pero los números van bailando. Teniendo en cuenta también los cambios de gobierno, la época, luchas progresistas, liberales. La policía en su momento se ve incluso como un arma de policía secreta para espiar al adversario político. Es muy interesante la historia de policía. Sí, ¿y sabemos cuántos agentes hay ahora? Pues mira, tengo mi libreta policial, que esto es fundamental para un policía. Mira, que lo he apuntado justamente, he visto lo que es la información de la división de personal. 70.952 a fecha, creo, de octubre del año pasado. A nivel nacional. A nivel nacional, con 58.393 hombres y 12.559 mujeres. ¿Y en Ceuta sabemos el...? De catálogo nos llegamos a 600. ¿Qué ocurre? Tenemos gente en comisión, gente que está afuera, por tanto misión al extranjero, como por cuestiones de ascenso en academia, como comisionado en otras ciudades por unos motivos de especialidades, pero alrededor de 600, más o menos. ¿Y cuándo llegó la primera mujer a Ceuta, policía? Pues mira, aproximadamente la mujer... Por cierto, cumplimos 45 años este año de la policía de ingreso en la mujer. Tengo estipulado una que llegó de prácticas, en concreto. Una policía de prácticas. ¿Hace 45 años? No, no, 45 años que hace que entró la mujer en la policía. ¿Y aquí en Ceuta? Pues llegó sobre los 90, un poquito antes de los 90, entró una mujer de prácticas. Y si ahora mismo son en torno a 600 agentes, no sé si tiene conocimiento de cuándo ha habido más. ¿Cuál es la fecha en la que más agentes de la Policía Nacional ha habido en Ceuta? Pues mira, creo recordar que fue con don Alfonso María Sánchez Núñez, que llegamos incluso a 700, rondando los 700. Eso sí, fue la época en que la frontera estaba bien. No es como ahora, no ve la regulación que había ahora. Y creo recordar de 600 y pico largos y mucha gente en comisión. Creo que llegó en comisión 50 y tantos funcionarios. Y lo que pasa es que fueron ocupando plazas y esas plazas se fueron perdiendo. Pero hubo una época que es cerca de 700. Y de toda esta época, de todos estos años en los que ya está trabajando la Policía Nacional aquí en Ceuta, ¿tienen alguna fecha marcada en rojo? ¿Algún hito, alguna actuación especial de la que estén fundamentalmente orgullosos o satisfechos? ¿Qué destacaría? Yo destaco el trabajo diario. Yo siempre he dicho que evaluar cuantitativamente el trabajo de la policía, aparte que puede ser engañoso, peligroso, porque dejas de comentar, dejas de calificar o resaltar muchas acciones a la policía. Por ejemplo, el documento de la ciudad de identidad tan importante para los ciudadanos y el pasaporte. Estamos al día. Eso es muy importante. Es cara al ciudadano, servicio público muy importante. ¿Qué te parece si las operaciones de antiterrorismo que se han hecho aquí? Aunque ya hace tiempo que no se han hecho afortunadamente. Operaciones contra el crimen organizado. La rapidez y mediación de los funcionarios de los Zetas en llegar a los servicios. La labor preventiva de la UPR. La UCRIS contra las redes de inmigración ilegal y abuso de trabajadores. Es que es todo. La policía es algo transversal. Sí, pero ¿algún hito, alguna fecha? Por ejemplo, hay una fecha que acaba de dar hace unos instantes, que es la fecha de la llegada. La fecha de la llegada de la primera mujer policía a Ceuta. ¿Alguna actuación, alguna intervención, algún hito? La apertura de la frontera es un hito muy importante. La nueva reapertura de la frontera con la ya implantación de la frontera inteligente. Para mí, principalmente, creo que es un hito muy, muy importante. ¿Y de intervenciones qué destacaría? Si es que intervenciones y todos los días. Es que no te voy a decir una en concreto. Aquí hay compañeros que han tenido intervenciones con medallas de la meditación de la meditación con distintivo rojo. Te podrían nombrar 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas. ¿Y cuál es el aspecto del cual la Jefatura Superior de Policía de Ceuta se siente más orgullosa? De su personal. El grado de implicación que hay en la gente aquí, la verdad, te lo digo de forma personal. Incluso la gente que no es de aquí, que viene fuera, bueno, lo más cercano a su casa es bastante importante. ¿Y por contra, qué aspectos se podrían mejorar o qué aspectos entiende la Jefatura Superior de Policía de Ceuta que se puede mejorar? Hombre, la mejora es continua y permanente. Cualquier actividad está en la tuya. Una jefatura nueva, por ejemplo. ¿Una jefatura nueva? Sí, estaría muy bien. Y a nivel general siempre tú sabes que siempre se dice que la policía va por detrás del delito. Pero bueno, yo creo que la policía se está actualizando. Nuestra UDEF, importantemente, delito tecnológico, estafa, que prácticamente hoy es la mayoría de las denuncias que se están presentando. Tenemos un grupo genial de compañeros y compañeras que trabajan el día. Y la forma de trabajar esos delitos que son muy lentas y muy complicadas, ahí estamos. Pero siempre te digo, vamos a ese paso por detrás tecnológicamente. Aunque tiene una cosa también, la inversión en tecnología por parte del Ministerio ha sido bestial estos últimos años. Y eso en cuanto a tecnología, ¿pero cree que está bien dotada en cuanto a personal, en cuanto a otro tipo de medios como vehículos y demás? Mira, justamente nos vienen seis vehículos nuevos. La flota la hemos renovado. ¿Y de personal? ¿Es suficiente? Estamos bien, estamos bien. De cuenta tenemos las fronteras cerradas, son casi 600 funcionarios, una población de 85.000 habitantes. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar. ¿Y cómo ven el trato o la percepción que sienten del Ceutí hacia la policía? ¿Se sienten queridos? ¿Se sienten respetados? ¿Cómo se siente un policial nacional aquí en Ceuta? Mira, yo muy bien, muy bien. Otro día, uno de los últimos homicidios del chico pequeño Mohamed, salió en prensa el padre, dando gracias a la policía y la mandó el anterior jefe superior en la noticia. El día del aniversario, ¿cierto? Y sé que el hombre se emociona. Esa es la mayor satisfacción que puede tener como hombre. Esa es una de las intervenciones más aplaudidas por la ciudadanía y también por diferentes instituciones por parte de la Policía Nacional. Sí, tenemos un grupo de UDES que son, te puedo asegurar, que son de los mejorcitos que hay aquí también. Me la ha dejado detrás. Los grupos de investigación de Policía Judicial. ¿Se emociona? Sí, me emociono. Me emociono porque es el trabajo de los compañeros. ¿Considera Ceuta una ciudad segura? Sí. No quiero comparar, pero me remito a las estadísticas del Secretario de Estado de Seguridad de Ministerio del Interior. Estamos arriba. Los primeros. ¿Y qué dice cuando escucha a alguien o seguramente que alguna vez alguna persona ha dicho, no, Ceuta es una ciudad insegura? ¿Qué responde a esas? Como ve, la inseguridad es un concepto subjetivo. ¿En qué te basas para ser una ciudad insegura? Yo puedo pasear por Ceuta por la noche, difícil que me pase algo. Ahora, la delincuencia existe en todos lados. Un descuido de un hurto, de un móvil en una cafetería, un robo con violencia, pero son hechos muy tasados. Te digo, yo todos los días controlo lo que es la oficina de denuncias y te puedo decir que Ceuta es una ciudad segura. Lo que te he dicho ahora, hemos tenido un repunte, pero también a nivel nacional, de delitos relacionados con las redes informáticas, lo que yo llamo online. Pero bueno, eso es difícil. Es mucha pedagogía la que vamos a empezar a hacer este año para elegir a la gente cómo es lo que tienen que operar a través del mundo de la red de Internet con el tema de las estafas. Bueno, vamos a hablar ahora, a meternos de lleno, a meternos en el aniversario, en los actos conmemorativos del Bicentenario, en el cual también está colaborando y apoyando la televisión pública de Ceuta. Arranca el sábado. El sábado. El sábado. ¿Qué tenemos el sábado? Unizado de bandera. A las 12 del mediodía. Plaza de África. Es a nivel institucional. Están, bueno, impuestos. No te imponen, pero bueno, lo organiza Madrid en todas las jefaturas de dependencias policiales, unizado de bandera con ocasión de nuestro docento aniversario. Está invitada toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía. He invitado yo personalmente las invitaciones. Plaza de África. Plaza de África. Bueno, pues ya lo saben. El sábado a las 12 es elizado de bandera para conmemorar el Bicentenario de la Policía Nacional. Luego, a continuación, el domingo, en el partido entre el Ceuta y el Málaga, también va a haber, bueno, pues otro gesto, ¿no? Otro gesto, sí. Van a salir tanto los equipos del Ceuta como del Málaga, dos equipos punteros que se merecen ascender, con la camiseta de nuestro Bicentenario. ¿Que es del Málaga? ¿Eh? Es del Málaga. No, lo hice del Cádiz. Ah, del Cádiz. Y del Ceuta, por supuesto. Y del Betis. Del Betis también. Además, soy parte de la peña bética de aquí. Ah, bueno. Con la camiseta, bueno, por cierto, porque vamos a hacer la camiseta de la Carrera Ruta 091 que vamos a hacer en Ceuta el 17 de febrero, creo, sábado. También con motivo de este Bicentenario. Sí, con motivo, de diferente acción. Entonces van a salir con la camiseta, bueno, y un cartel anunciado del Bicentenario con el logo del Bicentenario y Policía Donde. Y hacer el saque de honor. El saque de honor lo van a hacer un compañero y una compañera. Bueno. Y luego, a continuación, estos son los primeros actos, ¿eh? Va a haber actos, bueno, pues durante todo el año prácticamente. Exactamente. El día 18 a las 6 de la tarde, la gala. La gala, sí. Conmemorativa. Conmemorativa, sí. Bueno, explícanos un poco. Quiero que sea sorpresa, pero va a ser muy emotiva. Va a ser muy emotiva. No quiere contar más. No. Tampoco me han dicho nada, ¿eh? Tampoco me han dicho. Sí, pero algo, ¿sabes? Porque ya está emocionadísimo. Sí, estoy emocionado porque va... No sé si podemos tener un plano de los ojos. No, bueno. Me ve mi madre. Vale. Base emotiva, reconocimientos a compañeros, discursos, vídeos. Vamos a innovar algo diferente, queremos hacer diferente algo del resto de España. Y cuando lo veas te puedo asegurar que me vas a decir, tienes razón. Va a ser muy, muy... ¿Y en qué se va a basar la diferencia de España? ¿En qué punto, en qué aspecto se va a buscar esa diferencia? Queremos hacer algo un poquito más local. Más de aquí, que el policía le llegue más al policía del día a día de aquí. Aunque nosotros formamos una institución que a mí me representa a una compañera en La Coruña que a un compañero en Valencia. ¿Y cuáles son los principales objetivos y retos de futuro de la policía en Ceuta? Bueno, tenemos un plan estratégico que es a nivel nacional, una medida transversal para todos. Principalmente en Ceuta, he dicho, el hecho del puesto fronterizo, frontera inteligente, la digitalización, los nuevos medios, el aspecto de formación, que tenemos una formación descentralizada muy buena, potencialmente estamos incluso en el tema de idiomas, cursos especializados en extranjería, renovación de los vehículos, todo. Pero el principal reto que se marcan para este 24, ¿cuál sería? El reto es lo que nos marca la edición de la Junta Operativa, que nos marcará ahora a primer año, primer local. A nivel local, como la gala. A nivel local, ¿cuáles son los retos que le marcan la dirección? Bueno, pues basándonos en las estadísticas del año pasado, pues intentar mejorarlas. No hay una cosa en concreta. ¿Estadísticas de qué? Bueno, pues estadísticas de hechos delictivos, intervenciones, casos resueltos, órdenes de protección, protección a las mujeres maltratadas, otro trabajo muy importante también en la policía, que también es una lucha y un escudo que tenemos aquí de punta de lanza. ¿Cómo ha cambiado el trabajo de la Policía Nacional en la frontera? Pues de los compañeros que hay muchísimos. O sea, lo que es la digitalización, la comprobación de todos los pasaportes, las bases de datos, los sistemas informáticos, es otra cosa, es para verlo. Pero la frontera inteligente en sí todavía no es una realidad. No, falta la cuarta fase. La última, digamos, para que nos expliquemos de una forma clara. Frontera inteligente es de tal manera que una persona pueda pasar de un país a otro a través de medios técnicos y la intervención de una persona. Es decir, que sean los medios técnicos, ya sea de forma biométrica, la comprobación de las medidas de seguridad de la documentación que aporta, sin que tenga que intervenir lo que es un policial. El policial te vendría en caso de que sea algún tipo de incidencia para aclararla. Claro, la tecnología no siempre funciona de forma correcta. Eso sería, digamos, el culme máximo de la frontera inteligente. Y en otros departamentos, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuáles han sido las evoluciones en el día a día de un policía nacional? Mira, desde escribías máquinas y equivocarte a tener un ordenado de imagen del trabajo que se ahorra. Pero hoy en día, por ejemplo, la sala 091, hoy en día tenemos sala CIMAC, nuestros programas informáticos, que son punteros a nivel nacional, porque también tengo una cosa, tenemos una proyección internacional muy buena en la policía, en todos los aspectos. Está en un curso en Madrid recientemente y te puedo asegurar que es que a nivel internacional nos rifan, pero en todos los aspectos. Mira, desde el aspecto de derechos humanos, igualdad, de conferencia, a materia de orden público, de nuestra unidad de intervención policial, que nuestro actual jefe superior fue el anterior jefe de estas unidades, por cierto, en materia de crimen organizado, fugitivos, también son las mejores estadísticas de Europa, todas las policías tienen que trabajar con nosotros, es que lo que te digas... ¿Y la gran preocupación de la Policía Nacional en Ceuta, cuál es? El ciudadano. Y en cuanto a la gran preocupación de, bueno, problemáticas que puede haber en Ceuta, ¿cuál es la problemática que más les preocupa? Es que no es una ciudad problemática. Ceuta siempre tiene que estar alerta a lo que te pueda ocurrir. Pero te digo, yo siempre hago por desgracia un paso y por detrás. Entonces, habría que estudiar el concepto sociológico de la ciudad y lo que nos puede ocurrir. Pero actualmente, nuestras investigaciones, el control fronterizo ya se hace más tasativo, mejor, entonces no tenemos tanto tema de falseas documentales como habíamos antes, que eso se agradece también mucho, y el día a día lo que vaya surgiendo. ¿Y la relación entre los uniformes? ¿Cómo está con otros cuerpos? Muy buena, muy buena. Que la Policía celebre su Bicentenario, queremos un reconocimiento de la institución policial, pero aquí estamos todos. Desde las primeras policías de Álava, a los Mossos de Escuadra, creados en el año 714, al resto de Policía Autonómica, a la última Policía General de Canarias también, policías locales, todos. Nosotros nos formamos parte de una gran familia. Un uniforme es un uniforme. Estamos todos con la misma misión. Como servicio público. Sí, y hoy estamos celebrando ese 200 aniversario, ese Bicentenario. Estamos celebrando también, como les venimos contando desde el inicio del programa, ese millón de euros que llegó a Ceuta anoche a través del Euromillón. Es el segundo en cuestión de semanas. En el mes de diciembre también tocaba otro millón de euros, en este caso en un boleto sellado en el Paseo del Rebellín. A ver si toca también el cupón de la ONCE que le dedica a la Policía Nacional. Vamos a ver si lo podemos ver. La ONCE ha dedicado también su cupón al aniversario de la Policía Nacional, Comprometidos Contigo, 1824-2024. Este es el de la presentación, pero estaría bien que tocaras. La chica es amiga de mi compañera de trabajo. La chica canaria, me han dicho que es. Bueno, ¿y qué significa para la Policía Nacional que también la ONCE, una institución como la ONCE, se acuerde? Es una cosa, también quiero agradecer, aparte de agradeceros esta entrevista y el interés mostrado por darnos la publicidad y el reconocimiento social, todas las instituciones de Ceuta, pública o privada, se han volcado con nosotros. Todas. Quiero agradecer. Y a nivel nacional, porque quiero que te diga, poquito a poco, una institución como la ONCE, pues que tengan el detalle con nosotros de ponernos en un cupón, que seguro que nos va a tocar el bulo. Bueno, pues sobre todo si se juega. Sí, se juega, sí se juega. Yo voy a comprarlo. Ahí va a demandar WhatsApp ahora diciéndole cómpralo también. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a animar a los compañeros también a que lo hagan, los compañeros que están en la calle buscando información. Pues José Romero Sánchez, inspector jefe de la Policía Nacional de Ceuta, muchísimas gracias por conectar con nosotros y avanzarnos un poquito de lo que va a ser el inicio de los actos conmemorativos del Bicentenario. Enhorabuena por el trabajo y muchas felicidades a toda la familia de la Policía Nacional de Ceuta. Lo transmitiré. Mira, antes que nada, un pequeñito detalle que tengas, ¿vale? Que le voy a traer contigo, de nuestro merchandising, para que lo tengas del Bicentenario. Ah, muchísimas gracias. Es un bolígrafo. Bolígrafo. Qué maravilloso. Creo que escribe, ¿no? Escribe y pesa muy poquito. Pesa muy poquito. Para correr escribiendo, me refiero. Una pulserita, ¿no? De la Policía Nacional, que ahora me la coloco. Para que la ponga por menos el día 14. Me la pones tú, si quieres. Vale, sí. El detalle. Pues muchísimas gracias. 200, del 200 aniversario de la Policía Nacional aquí en la muñeca. ¿Y aquí hay algo más? Sí, eso para si vas a la gala que tienes calor. Un abanico, ¿no? Un abanico, sí. Es el primero que entregamos. ¿El primero? El primero. Bueno, pues tengo el placer y el honor de ser, o de recibir el primer abanico del Bicentenario de la Policía Nacional aquí en Ceuta. José Romero, insisto, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a la Avenida Alcalde Sánchez Prados, en torno precisamente a la estatua de Sánchez Prados, porque allí se va a llevar a cabo el tradicional homenaje a los escoltas fusilados de Sánchez Prados en su 86 aniversario del fallecimiento. Ana Biazza, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, estaba previsto ese acto para y media y en cuestión de instantes ahora mismo se están acercando las personas que van a rendir tributo a esos seis guardias municipales escoltas. Vemos al secretario general de UGT Ceuta y esa persona mayor, que ahora se quita su gorra, es Alfonso González, hijo de Prudencio, uno de los seis guardias municipales fusilados, asesinados hace justo hoy, 10 de enero, 86 años. Este acto se ha convertido en tradicional. Se llamaban los seis Juan, Julio, Enrique, Cecilio, Víctor y, como decíamos, Prudencio es uno de sus hijos quien protagoniza este acto depositando ese ramo de flores y acompañado por uno de los nietos de aquel guardia municipal. Tenían en común, pues, que eran guardias municipales de la escolta del médico y alcalde republicano Antonio López Sánchez Prado. Tenían en común que frecuentaban la Casa del Pueblo, sede del PSOE y de la UGT y tuvieron en común ese triste desenlace. Hace justo hoy 86 años fue el desaparecido UGTista Pepe Mata quien promovió la colocación de esta placa que los recuerda a los pies de la estatua del alcalde republicano y hace años ya que la UGT viene celebrando este sentido tributo para recordar a los seis guardias municipales. Está aquí en este acto, además de otros representantes del sindicato, el secretario general de UGT Ceuta, Juan Carlos Pérez, con quien vamos a hablar. Buenos días. Juan Carlos, 86 años después. ¿Qué sentimiento despierta? ¿Qué remueve por dentro este acto? Yo creo que esto es un acto muy emotivo, un acto que tenemos que recordar todos los años porque quien no se acuerda de lo que ha pasado en el pasado está condenado a repetirlo y en los tiempos que estamos viviendo donde la ultraderecha está surgiendo de una manera tan tremenda. Es necesario recordar que estos señores, estos policías locales solamente murieron por una cosa, por defender su puesto de trabajo, por defender la democracia y el gobierno que había establecido. Y esperemos que esto sirva de ejemplo para todos los años venideros. Muchas gracias, Juan Carlos Pérez, secretario general de la UGT Ceuta. Vamos a hablar con Alfonso González, hijo de Prudencio González Martín, uno de los guardias municipales fusilados, asesinados hace justo 86 años. ¿Era extremeño? ¿Qué hacía en Ceuta? Vino de mi vida aquí, cuando esa conmolilla, el rey Suri, se levantó contra la silvestre que estaba en Medilla. ¿Cuántos años tenía usted, Alfonso? Nueve años de algo. ¿Qué recuerda de aquel día? Le recuerdo que el coronel que sentenció a mi padre, le reventó un dedo a mi madre porque se arrodilló con los cinco más pequeños, éramos siete, los cinco más pequeños en el puerto de sanidad. ¿A usted dónde está? Pues ahí se arrodilló pidiendo una cosa y levantó para arriba el lequis, unos lequis que tenía y con la hebilla, que le sobresalía un poco, es así, le levantó un dedo. ¿Y después de aquello no solo perdieron a su padre, sino que además perdieron la vivienda? Nos echaron a la calle, nunca la perdimos. Es que sacaron los muebles a la calle, porque decía que los rojos no podíamos vivir en cazas municipales. ¿Qué siente, Alfonso, un día como hoy, que en este tributo y a tradición del OJT, ¿qué siente un día como hoy? Pues mírte, me perdí a mi padre, como lo perdí injustamente, porque ellos, los guardias, fueron nombrados por el ayuntamiento para defender a las carreras. Y no hicieron daño, ni pegaron tiros, ni nada. No hay que defenderlo, que el hombre no se quiso ir de Ceuta. El señor Martínez Garrido, que parece que era delegado del gobierno, le dijo que se fuera a Patán y dijo que él no se iba porque él quería mucha Ceuta y Ceuta lo quería él. Y querían que los guardias municipales firmaran un documento diciendo que el alcalde tenía en su casa un arsenal para repartirlo para el pueblo de Ceuta. Lo que querían era cogerla de él, de la forma que fuera, porque esa era mentira. Eso fue mentira. Alfonso, muchísimas gracias por atender a la Televisión Pública. Ha sido un placer escuchar su testimonio, insistimos, el de Alfonso González, hijo de Prudencio González Martín, uno de los seis guardias municipales el 10 de enero de 1938, hace justo hoy, 86 años. Motivos a efeméride de este tributo, este sentido homenaje que la UGT viene celebrando cada 10 de enero aquí a los pies de la estatua del alcalde republicano Sánchez Prado. Muchísimas gracias, Ana, por compartir con nosotros en directo este homenaje que se hace cada 10 de enero y también el testimonio de su familiar. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en conexión con la actualidad de Ceuta, que ahora nos lleva a consultar las portadas de los medios de comunicación local. Como siempre, empezamos por el portal de RTVE, por esta casa, que abre con el temporal. Los bomberos actúan ante las incidencias de la lluvia, cascotes, ramas y pequeñas inundaciones. Les decíamos hace unos instantes que Ceuta registraba más de 30 litros por metro cuadrado en la jornada de este martes. Las precipitaciones volvían. La jornada estuvo marcada por la lluvia, que llegó a alcanzar más de 30 litros por metro cuadrado y que dio lugar a que los bomberos hayan tenido que actuar ante algunas incidencias. Eso sí, de pequeña magnitud. Fueron caídas de cascotes, ramas de árboles y ligeras inundaciones que dieron lugar a una media docena de salidas por parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamiento. Nos vamos a buscar la portada del faro Ismael, el transfronterizo que murió al llegar a la playa del Sarchal. Según destaca este medio, la Guardia Civil identifica el cuerpo de este marroquí de 43 años que llegó a la playa del Sarchal el pasado 5 de enero. Es albañil trabajador durante más de 20 años. En Ceuta intentaba llegar a nado, deja mujer e hijos. La Benemérita ha podido identificarlo gracias a los documentos aportados por un familiar. Y nos vamos ahora al pueblo que tiene en portada a la presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos, que manifiesta que en Europa es mucho más fácil importar pescado desde Ghana que desde Ceuta. Como decimos, la presidenta de la Confederación de Empresarios señala que desde el 88 no se modifica la normativa de la ciudad que no pertenece a la Unión Adonera, la cual, integrada por España y otros países europeos, no cuenta con tratados comerciales con Ceuta. Y buscamos la última portada, que la encontramos en Ceuta Televisión, de Sanidad que se centre en Ceuta y Melilla tras 10 meses de huelga médica. Vázquez, la diputada del Partido Popular Polorense, Ana Vázquez, exige a la ministra de Sanidad que se centre en Ceuta y Melilla tras 10 meses de huelga médica. Huelga médica, de la cual vamos a hablar ahora con el presidente del Sindicato Médico de Ceuta. 44 minutos pasan de las 10 de la mañana, como les decimos. El tema ahora es la huelga de médicos, alcanza 10 meses y, según el Sindicato Médico, 400 intervenciones quirúrgicas suspendidas y 14.500 consultas canceladas. Doctor Enrique Reviralta, presidente del Sindicato Médico, muy buenas. Muy buenos días. 10 meses. 10 meses de huelga y, lo peor de todo, la indiferencia y la pasividad de una patronal, que en este caso es en Ingesa, el Ministerio de Sanidad, que en lugar de hacer su trabajo, que es dialogar, consensuar y acercar posturas, pues actualmente lo único que conseguimos o lo único que vemos es que echan balones fuera y que parece que el problema de la sanidad no va con ellos. Pero yo recuerdo que a mediados de diciembre aproximadamente, concretamente el día 14 de diciembre, usted abría la mano, tendría la mano a poner fin a esta huelga. Efectivamente, y nosotros seguimos tendiendo la mano y queremos coordinarnos con Melilla, porque, como sabes, la crisis sanitaria que estamos viviendo afecta a Ceuta y Melilla y, en este sentido, nuestro propósito es, ya que ha cambiado el ministerio, o el titular del ministerio, mejor dicho, la nueva ministra, pues a ver si con esta nueva ministra entran nuevos tiempos, entra aire fresco en el Ingesa y podemos ponernos de acuerdo, porque yo creo que ponernos de acuerdo no es difícil, no es difícil porque tampoco se están pidiendo cosas nuevas ni nuevas distintas, simplemente mejorar las condiciones e igualarlas a las de la península, porque si no, desde luego, la situación, y eso le puedes preguntar a cualquier ciudadano, es que van a seguir sin venir médicos a Ceuta y tendremos más médicos en esa larga lista de especialistas que desgraciadamente se nos están yendo y se nos han ido. Pero, si no es difícil, o sea, ¿qué tendría que ocurrir para que ahora mismo o mañana dijéramos, bueno, pues ya levantamos el telón y se acaba la huelga, iniciamos una nueva etapa? ¿Qué tiene que ocurrir? Un mínimo diálogo, un mínimo gesto. Pero ha habido durante estos diez meses, ha habido momentos de diálogo. Sí, en abril. Mira, hasta ahora. Ya ha habido más. Desde abril que Ingesa nos dijo que no podía llegar a ningún acuerdo porque no tenían competencias. Y tan fue así que nosotros advertimos al resto de sindicatos que todos esos grupos de trabajo y esas reuniones de mesa sectorial no eran más que cortinas de humo para distraernos del problema principal que era la necesidad de aplicar lo que dice el Boletín Oficial del Estado, que se apliquen las medidas oportunas por parte de Ingesa para fidelizar y captar médicos para Ceuta y para Medilla. Estos sindicatos creyeron a Ingesa, nosotros pensábamos que se equivocaban y que no eran más que una estrategia para entretenernos y la prueba fue que en noviembre, el tiempo nos dio la razón, y en noviembre la directora general reunió a todos, nos reunió a todos y nos dijo que tenían que empezar otra vez los trámites, otra vez el Ministerio de Hacienda, otra vez el Ministerio de Función Pública, otra vez el Ministerio de Sanidad. Es decir, un año perdido, mientras que un conflicto laboral abierto, el más largo de España, un ninguneo a los médicos y últimamente ya un ninguneo a la sociedad de Ceuta, que además lo digo que con toda la sinceridad me parece estupendo, que ya hubo una manifestación ciudadana exigiendo una señal digna, exigiendo dejar de ser ciudadanos de tercera, pues hasta a la ciudadanía se le ningunea. Bien, volviendo al tema del diálogo que exigen para poner fin a este paro, hay una ministra nueva en el ramo, ¿qué mínimo se deberían incluir en ese diálogo? Porque imagino que no valdría cualquier diálogo para poner fin a la huelga. Bueno, nosotros sí, nosotros hemos mandado una carta, tanto Ceuta como Melilla, somos conscientes de que también los consejeros de Sanidad van a trasladar una carta a la ministra si no se la han entregado ya y al menos una respuesta, decir, pues darnos una tregua es darnos un respiro. Por supuesto, nosotros no tenemos inconveniente en dar un respiro porque creemos que una persona que se incorpora nueva a un departamento también tiene derecho a sentarse y a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en Ceuta? ¿Por qué están las cosas así en Ceuta? ¿Cuáles son los indicadores de salud en Ceuta? ¿Por qué la Unión Europea dice que la sanidad de Ceuta y Melilla son las peores de todo el Estado español? ¿Por qué el Instituto Nacional de Estadística dice que los ceutíes tenemos la peor esperanza de vida, la menor de toda España? ¿Nos morimos cuatro o cinco años antes de media que el resto de españoles? ¿O por qué el Ministerio de Sanidad publica que el número de pacientes por médico, o número de médico por pacientes, la ratio, es la peor y la más baja de toda España, junto, como siempre, con Melilla? ¿Cuántos facultativos están haciendo seguimiento ahora de la huelga? Bueno, evidentemente, diez meses de huelga hace que los ánimos vayan a menos, que el cansancio y el hastío vayan a menos. Los últimos que deseamos la huelga, por supuesto, somos los médicos y somos los médicos los que hemos usado este mecanismo después de años, aguantando desprecio y silencio por parte de la Administración. Y al final esto ha sido una protesta legítima, porque no es para la ley, por supuesto, pero una protesta para poner el foco o la atención en el problema principal que están sufriendo Ceuta y Melilla, la falta de profesionales médicos. No vienen médicos, se nos van los médicos. Y la huelga no es más que decir, mire usted, señor Ingesa, Administración, nosotros le estamos diciendo que se van los médicos porque no es atractivo venir a Ceuta para un médico, profesionalmente como ciudad, creo que la mayoría de los médicos que han venido a Ceuta y se han ido, dicen lo mismo, que se van con pena de Ceuta, pero si no les ofrecen condiciones mínimas y las tienen mejor en la península, pues así no. Y nosotros es lo que hemos hecho. Afortunadamente la ciudadanía ya parece que coge ese testigo y empieza a reivindicar sus derechos, porque lo que hay que insistir es que si no tenemos médicos, lo que no vamos a tener tampoco es sanidad. Sí, pero porque se ha filtrado un informe en el que se publicaba el seguimiento que había tenido la huelga en el mes de noviembre aproximadamente, decía que el día que más seguimiento tuvo fue el día 8 de junio con 17 facultativos, los días que más facultativos ejercieron derecho a huelga entre el 1 y el 14, 20 y tantos días sin ningún facultativo en huelga. Los datos tampoco han crecido mucho desde cuando se cumplían 8 meses de huelga, 400 intervenciones quirúrgicas suspendidas, las mismas que ahora. Si no está encontrando solución ni tampoco está teniendo mucho seguimiento, no se plantea a lo mejor buscar otra manera de buscar esos mismos objetivos. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que lo primero que esas cifras interesadamente filtradas por parte de la administración, que es la que a nosotros nos dan las cifras, pues primero que probablemente son cifras falsas, igual que son falsos cuando la misma administración en la INGESA, el Ministerio de Sanidad, publica que solamente hay 5 días para ver al traumatólogo, 5 días de espera para ver al traumatólogo, que solamente hay 4 días de espera para ver al cirujano, que solamente hay 3 días de espera para ver al ginecólogo, y que hay, perdón, al neurólogo, y que hay 0 días de lista de espera para ver al ginecólogo. Ahora usted pregunta a los ciudadanos si el médico de cabecera cuando le manda a la especialista en traumatología espera 4 días, porque a mí me dicen que esperan un año, nos lo dicen a nosotros, los pacientes. Es decir, que a mí una institución que es capaz de publicar en listas oficiales que un ciudadano de Ceuta solamente espera 5 días para que lo vea un traumatólogo, a mí, desde luego, eso hay que ponerlo en cuarentena. Es una administración que convendría ponerla en cuarentena. Dicho esto, para nosotros las cifras son los de menos. Si para nosotros insistimos que lo importante es denunciar una situación, y es que INGESA es un órgano actualmente inoperante, es un órgano caduco, porque en lugar de poner solución, primero, a sus profesionales, porque en el resto de comunidades autónomas, algunas veces ni se ha llegado a la huelga, simplemente ante el aviso de la huelga se han arreglado, porque además con nosotros es fácil negociar, lo que pasa es que al menos hay que sentarse o que se siente alguien con competencia. Si en lugar de eso nos encontramos, menos precio, nos encontramos con una administración que en abril nos dice que no tienen competencia. En definitiva, nos vemos que aparte de no negociar o decir que no tienen competencia con los profesionales, después las cifras de lista de espera las falsean. Y además nos encontramos con que la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de Estadística dice fehacientemente en documentos oficiales que tenemos la peor sanidad de España, lo que nos demuestra es que INGESA no es un órgano que está gestionando bien la sanidad de Ceuta. Entonces, habría que plantearse todo, habría que plantearse. ¿Realmente INGESA es un órgano útil para la sanidad de Ceuta? ¿O son las personas que integran INGESA como gestores los que no nos valen y habría, pues eso ya es cosa de la ministra, que quitarlos a todo y ponerlos personas nuevas? ¿O a lo mejor la encomienda de gestión que ha propuesto la sanidad, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla es una solución? ¿O tendría que pasar a un estamento superior que sí tenga competencia? Por ejemplo, la Secretaría de Estado directamente. Es decir, para mí lo más importante es que se abra ese melón de qué es lo que está pasando en Ceuta para que ya los ciudadanos salgan a la calle, para que exija una sanidad digna en Ceuta, para que un boletín oficial del Estado de febrero que dice que se tomen las medidas para solucionar los problemas de sanidad en Ceuta y hasta el momento no se ha tomado ninguna, que hubo un plan estratégico integral para el desarrollo de Ceuta y Melilla, en una de las cuales contemplaban partidas para arreglar el déficit de profesionales y que no se ha invertido ni un solo euro en profesionales, en recursos humanos. Es decir, son muchas cuestiones para llegar para mí a la misma conclusión. Y es que si el INGESA no es capaz de arreglar nuestro problema, es que a lo mejor es parte del problema. ¿Y qué le parece esa opción, esa alternativa a la que acaba de hacer referencia del gobierno de Melilla y del señor Imbroda de pedir la gestión sanitaria? Evidentemente, lo primero que nosotros somos un sindicato y venimos a arreglar los problemas de los profesionales y de los pacientes. Es una cuestión política, como he dicho al principio. Si el señor Imbroda ha hecho esa propuesta, ha lanzado ese horda con la Administración, entiendo que habrá hecho sus cálculos y habrá dicho que sí, lo que es capaz. Nosotros lo que decimos es que lo importante es señalar al culpable de la mala gestión, que se llama INGESA. Y si Melilla ha visto las cosas tan mal como para casi pedir ya a la desesperada, denos ustedes una descomendia de gestión, porque lo están haciendo tan mal que nuestros ciudadanos están sin dermatólogos, sin oncólogos, es decir, si aquí estamos mal, puede que allí estén hasta peor. Pues se abre un debate, un debate para, como digo, estudiar el nuevo modelo o remodelar el actual modelo. ¿Y cuál sería la postura, el posicionamiento en ese debate del presidente del sindicato médico? Sí, sí, muy clara. El actual modelo no funciona. Es un modelo caduco y es un modelo inoperante. Hay que empezar a repensar el INGESA. Si el INGESA, a lo mejor son las personas, pues entonces sustituir las personas. Si no son las personas, pues entonces, a lo mejor el INGESA tendría que desaparecer y asumir las competencias en sanidad o bien la propia ciudad autónoma, si le salen las cuentas, de luego con la actual financiación. No, tendrían que aumentar bastante los presupuestos asignados o, como he dicho al principio, y bueno, no lo digo ahora, lo venimos diciendo hace años, o que sea otra dependencia del ministerio con más potestad, como podría ser, por ejemplo, una secretaria de Estado. Porque lo que no es normal es que nosotros tengamos que recurrir al INGESA, le pedimos soluciones, por ejemplo, al conflicto actual, y nos digan siempre lo mismo, que es que no tienen competencias. Mis compañeros en Andalucía, cuando tienen un problema, se han ido al consejero de sanidad y el consejero de sanidad, o en quien delegue, le han dicho, bueno, vamos a negociar, esto sí, esto no, y han llegado a acuerdos. Eso es lo que pasa en todas las comunidades autónomas. Aquí nos sentamos, en un lado los sindicatos, en el otro la patronal, en este caso se llama INGESA, y cuando vamos a firmar, nos dice la patronal. No tenemos competencias. Tenemos que pedir permiso al tal ministerio, tal ministerio, tal ministerio. A las pruebas me remito. Desde febrero, que tenían la obligación de adoptar medidas, no se ha tomado ninguna. Desde febrero, que nos dijeron que esto se iba a arreglar de forma inmediata. Nos dijeron hace un mes que había que empezar todo de cero, y desde luego la salud de los ciudadanos no puede esperar un año, y otro año, y otro año. ¿En qué especialidades o en qué departamentos hay un problema, podríamos decir, que grave? ¿Cuáles son los departamentos o las especialidades más afectadas? En todos. En todos. En todos. Graves en todos. Gravísimas, la atención primaria, con una saturación completa, donde como no tienen médicos que quieran venir, pues tienen que sustituir unos por otros, con lo cual atienden casi 80 pacientes al día, con las llamadas telefónicas, las bajas, etcétera, etcétera. Eso es la primaria. Es decir, la primaria hace aguas. Además, los compañeros de primaria nos dicen que están muy desilusionados, que eso es lo peor. Cuando tú a un médico le quitas la ilusión, ya mal asunto, porque un profesional médico tiene que caracterizarse por la vocación, por el compromiso, por la ilusión. Si le vas quitando a un profesional todo eso, lo que vas a tener es una bata blanca y se acabó. Entonces, eso para mí es muy importante, motivar al profesional de primaria que está muy desmotivado, aparte de su saturación. Y después en el hospital, aparte de que no tenemos servicios esenciales, pues no tenemos cirugía vascular, no tenemos neurocirugía, no tenemos especialidades, muchas subespecialidades infantiles en determinadas áreas que nos obligan a trasladar a enfermos continuamente a la península, no tenemos UCI infantil, no tenemos unidad de hemodiálisis, no tenemos unidad de quemado, no tenemos radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que, si hablamos de lo que tenemos, podríamos trasladar ya a la UCI ciertas especialidades. Nos hemos quedado con medio dermatólogo, nos hemos quedado con 1,5 eurólogos, se ha jubilado uno y no vuelve, o no contran a uno. Tenemos cuatro psiquiatras cuando necesitaríamos ocho, piden psiquiatras y no vienen. Traumatólogos teníamos ocho, nos hemos quedado con cuatro, solo tres hacen guardia. Con lo cual, las guardias presenciales, que es que antes había un traumatólogo, antes de la pandemia teníamos un traumatólogo, en el hospital de presencia para la guardia, ahora ya están deslocalizados, porque claro, es inviable tener un traumatólogo un día de guardia y al otro también, y al otro también, así inviable. Oncólogos 2, ha pasado que un oncólogo estaba de vacaciones, un oncólogo estaba de vacaciones y le han tenido que llamar urgente a que se incorporara a un servicio como oncología, porque el otro compañero en un momento dado tenía una baja, porque somos personas, y así te podría ir diciendo especialidades y especialidades. Es decir, el problema es que nos faltan especialidades y las que tenemos bajo mínimo. Otra muy llamativa, cardiología. Cardiología, había tres traumatólogos, un traumatólogo renunció, se fue a su contrato y se han quedado con dos cardiólogos. Quieren montar una sala de hemodinámica, que eso requiere una complejidad humana, me refiero que necesitas cardiólogos intervencionistas, hemodinamistas, que son superespecialistas, y solo tienen dos, que no dan abasto. Y uno de ellos, incluso el otro día en prensa decía que probablemente se vaya de Ceuta, que está desanimado, teníamos dos endocrinas, una de Ceuta, y se ha ido, también desesperada, porque ni siquiera le ofrecían una plaza, no su plaza, una plaza. Es decir, es que, de verdad, cuando se dice que la situación de la sanidad es agónica, yo creo que nos quedamos cortos. Es una crisis sanitaria que es verdad que no es nueva, que lleva tiempo, pero que se agudiza, se agudiza y se agudiza. ¿Y cuál es la hoja de ruta, señor Rovira Alta? Porque ya son diez meses, insistimos, de huelga, la situación no solamente no mejora, acaba de decirse agudiza. No sé si tienen en mente, con esa hoja de ruta, nuevas medidas de presión o nuevas medidas de protesta. Sí, yo creo que ahora lo más importante es que sea... O sea, cuando hay problemas en sanidad, tan graves como tenemos en Ceuta, ¿quién es el principal afectado? No, no tanto el médico. El paciente. El paciente. Por eso. ¿Cuál es la hoja de ruta ahora? Hay que, y creo que lo estamos consiguiendo, concienciar al paciente de que, mire usted, aquí lo que estamos defendiendo nosotros con la huelga, con las protestas, con las concentraciones, que esto no es nuevo, Susana, que aquí llevamos protestando años. Nos consta. Concentrándonos años, desgastándonos años, los propios profesionales. Y, bueno, la huelga, que quizás es lo más llamativo, la punta de lanza, lo que ha sido, digamos, ese volcán que estaba ahí con su tapón magmático y, de repente, no ha podido más la presión y ha estallado porque por algún sitio tenía que estallar. Y ahora son los pacientes los que, como el otro día, en el caso de una plataforma, o las formas que sea... La plataforma por la sanidad digna. Son los propios pacientes los que tienen que decirle a la Administración. En este caso es el Ministerio, pero nos da igual. Y, de hecho, el color político a nosotros nos da exactamente igual. Al gestor de la sanidad, independientemente de quién gobierne, le tienen que exigir, mire usted, ¿por qué yo, ciudadano de Ceuta, tengo que ser ciudadano de Tercera? ¿Por qué cruzo el barco y estoy en Algeciras y parece que estamos en otro mundo? En otras, parece que estamos en Europa, de verdad. ¿Pero tienen previstas otras formas de movilización o de presión o van a continuar igual con la huelga? Bueno, la huelga, como he dicho, nuestra intención, en cuanto haya un mínimo gesto por parte de la Administración, es decir, bueno, vamos a dejar este mecanismo de protesta, que no es convocar. Seguramente nuestra intención sería un parón, una suspensión temporal, que si vemos que esto vuelve otra vez a lo mismo, pues tendríamos que reactivar. También un balón de oxígeno para nuestra sanidad, para nuestros profesionales y nuestros pacientes. Pero, sobre todo, poner en evidencia si la Administración tiene o no tiene interés en negociar y dialogar, a ver qué pasa. Pero cuando aquí hablamos de negociaciones y de algo, parece que hablamos de una empresa o de jornadas laborales. No, no, es que esto es mucho más serio. Aquí hablamos de que estamos, lo que queremos es médicos para Ceuta, igual que nuestros compañeros de Melilla, y queremos una sanidad digna para Ceuta. Y nuestros gestores están al servicio de los ciudadanos. Los gestores no pueden estar. Hubo el otro día una manifestación en Ceuta, la plataforma, y todavía tampoco la plataforma, porque nosotros formamos parte de ella, tampoco la plataforma ha recibido una contestación por parte de Ingesa a la hora de decir, bueno, pues qué es lo que ustedes quieren, cómo lo podemos arreglar. Es que cuando nos ningunean a nosotros, pero nos ningunean también a los ciudadanos. Discúlpeme un momento, señor Rovira Alta, porque no quiero dejar pasar la oportunidad de estar hablando con usted para preguntarle también por el tema del que estamos pendientes hoy. A la una de la tarde está previsto que intervenga la ministra de Sanidad y conoceremos la decisión que se tome sobre el tema de la obligatoriedad de una de las mascarillas en centros de salud. Pero también estamos pendientes de la calle, estamos pendientes de una de las noticias del día, de ese millón de euros que ha vuelto a sellar Ceuta en un boleto del Euromillón. Y también estamos pendientes de novedades como la apertura, que ya es una realidad, del gimnasio del Díaz Flor. Alicia Urbano, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Susana. Pues del Euromillón al gimnasio, la otra noticia del día. El gimnasio ya, la sala de cardiofitness del complejo Díaz Flor, ya se abre hoy a sus usuarios y nosotros nos hemos venido hasta aquí, hasta el Polideportivo, porque queremos conocer todos los detalles de esta sala que nos las va a contar la directora del complejo, Ana Mur. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. Por fin inauguramos. Por fin, por fin. Todo lleva su procedimiento administrativo y tarda mucho, así que ya por fin hemos conseguido abrirla hoy, 10 de enero, a las 7 de la mañana. Un añito hemos tardado desde la inauguración oficial hasta que hemos conseguido esta sala, pero cuéntanos por qué tiene lo último. Sí, la sala es bastante grande, unos 300 y algo de metros cuadrados, y está dividida en dos partes, la zona de cardio y la zona de fitness, la zona de maquinaria y de musculación. La zona de cardio tiene remos, helísticas, bicicletas, cintas de correr y toda la zona de maquinaria con todos los grupos musculares para trabajar con las máquinas de última generación. Las de cardio se pueden conectar a internet, puedes estar corriendo mientras escuchas música o ves un vídeo, o sea que es bastante bien. Eso precisamente iba a comentar, que hemos visto que las máquinas son última tendencia, y bueno, para los usuarios que quieran saber cómo pueden acceder, ¿cómo va esto? A través de bonos, ¿no?, de sesiones. Sí, tienen que sacarse, que lo abrimos al público el 2 de enero, la apertura de sacarte los bonos, como la natación libre, igual, de 8, de 12 y de 20 sesiones, lo puedes sacar por internet o físicamente la atención al público del Guillermo Molina. Y luego ya tienes que reservar el día antes o el mismo día que quieras venir, te metes en la aplicación de la página web del ICD y en la sala cardio fitness se te desplegará todas las horas del día y con las plazas que están libres en la hora que quieras ir. Una reserva que se hace a través de la web del ICD. ¿Y cómo está siendo la demanda hasta ahora? Bueno, como todo, desde que se abrió esto, de forma progresiva. Ha habido muchas, muchos han sacado muchos bonos, yo he estado comprobando que se han ido sacando muchos bonos, pero hoy que se ha abierto, agoteo. Cinco personas en una hora, dos personas, una, así poco a poco. Ahora irá en progresión, la afluencia se irá aumentando, seguro. Yo quiero saber tu opinión personal como deportista, ¿qué es lo que más te llama la atención a ti de esta sala? Que estáis muy orgullosos de ella. Pues la verdad es que sí. Pues a mí lo que más me gusta, aparte de la maquinaria y del trabajo que se ha hecho en la instalación de la sala, porque la sala en plano, en obra, al principio era un poco más pequeña, se pudo ampliar algo más para que hubiera más espacio, la comodidad que hay a la hora de entrenar y luego el acristalamiento que tiene, tremendo, que entra mucha luz natural y con vistas al mar. Eso, un poco gimnasio, la verdad, de España lo tiene. Nuestros telespectadores lo estarán viendo en la multipantalla, esa maquinaria de cara al mar, en Ceuta no hay ningún otro. No, 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 esta es la única. Además, como está en la primera planta de la instalación, tiene hasta la altura, una alturita, y se ve bien en todas las zonas del mar. Y te entra mucha luz natural, que eso hace mucho en un gimnasio. Esto es un gran avance en el polideportivo, vamos poquito a poco. ¿Cuáles son los siguientes proyectos, Ana? Bueno, pues lo siguiente, porque como te he dicho, esto lleva abierto un poco más de un año y se está abriendo todo de forma progresiva. Lo siguiente va a ser las actividades de adultos. Se está ahora mismo en el procedimiento administrativo de la contratación de los monitores y cuando esté todo cerrado, pues se ofertará al público en las actividades que haya en pista polideportiva y en sala. Y a continuación, pues un poco más adelante, los monitores de piscina. Poco a poco todo, todo lleva su tiempo, ¿no? Poco a poco, sí. Pues nada, nosotros seguiremos dándole la difusión que nos demandéis y nada, agradecer tu tiempo con nosotros y que nuestros telespectadores pues hayan podido ver bien estas instalaciones. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Susana, pues así es la sala cardio fitness que se acaba de inaugurar. La verdad es que es espectacular. Pues para pensarse, sacarse al menos una sesión para hacer una primera toma de contacto o un bono directamente de 12 sesiones, Alicia. La verdad es que con esas vistas tiene que resultar más fácil ponerse manos a la obra de cara a esa operación bikini de la que hablábamos el otro día. Dan ganas, ¿eh? Dan ganas por lo menos de ponerte a andar un ratito de cara al mar en esas máquinas, dan ganas. Muchas gracias, Alicia. Seguimos en conexión para, bueno, pues seguir contando asuntos de interés desde la calle. Y nosotros estamos hablando con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y queríamos preguntarle también por esa noticia que parece que ya a partir de este mediodía va a ser obligatorio el uso de mascarillas en centros de salud. ¿Qué opina, doctor, sobre este asunto? Bueno, yo creo que era un tema que se veía venir. Todos sabemos que el COVID no se va a ir. Se ha quedado para vivir con nosotros. Yo creo que antes desaparecerá la especie humana que el propio virus, el COVID. Los hospitales lo que reciben son las consecuencias de lo que se ha hecho 15 días o un mes antes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se ha banalizado el COVID, no se han dado ningún tipo de recomendaciones y los hospitales recogen, como he dicho, lo que ha estado pasando en estas fiestas, como nos pasaba cuando, digo, cuando la pandemia. Es que la pandemia todavía no es que tenga, no cause estragos, pero existe. Es decir, sigue como estamos viendo, los centros de salud, los hospitales se saturan en cuanto llegan, y ya si es con la gripe, la asociación gripe COVID es tremenda. Aglomeraciones, fiestas, etcétera, etcétera, sabíamos que esto iba a pasar. Eso por un lado, que se sabía que iba a pasar y que al menos tenía que haber habido una campaña de concienciación. Y ahora lo que estamos viendo es una descoordinación entre comunidades autónomas cosas que también vimos en el periodo álgido de la pandemia, políticos echándose los trastos a la cabeza, y yo creo que escuchando poco la opinión de los expertos, ya no me gusta decir expertos porque es una palabra que ha quedado un poco en entredicho, al menos de los profesionales, de los especialistas en salud pública, y ahora se toman medidas deprisa y corriendo que desde luego no van a estar exentas de polémica política. Pero, ¿cree que debe ser obligatoria un uso de la mascarilla de centros de salud o no? A ver, yo siempre he comentado que hay que seguir los dictámenes de los epidemiólogos. Si de luego los epidemiólogos consideran que parece que es así, que la incidencia es tan alta que los pacientes corren riesgo, pues llegaríamos a la obligatoriedad. Recomendación, obligatoriedad, yo creo que esa es una línea muy, muy, muy delgada y que probablemente no hubiéramos evitado todo este tipo de polémicas, que al final lo que conducen al paciente es a desconfiar de las autoridades sanitarias, porque si ellos oyen que si vacunas sí, vacunas no, mascarillas sí, mascarillas no, ¿qué pasa? Que después llega el mensaje de la autoridad sanitaria y los propios pacientes, como he dicho, desconfían. ¿Y qué opinas sobre que sea obligatorio en centros de salud y hospitales? Porque, por ejemplo, en aglomeraciones, en farmacias y en centros sociosanitarios se queda en recomendación. Pues por eso decimos que al final esas obligaciones, obligatoriedades o recomendaciones nos da la impresión de que empiezan a tener más tintes políticos que científicos. En hospitales estamos acostumbrados desde hace muchos años a que si vas a un quirófano pues te tienes que poner una mascarilla y punto. Es decir, a nosotros, si nos dicen que hay que ponerse la mascarilla en determinada área, en determinadas circunstancias, como pueden ser las actuales, porque hay un criterio epidemiológico y lo recomiendan así, pues nosotros esas cosas es que estamos muy acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es a que se haga un uso partidista de todas estas recomendaciones. Porque no ayudan, desde luego, a que la población se fíe de las autoridades e incluso está pasando que los índices de cobertura vacunal están cayendo casi a cero. Es decir, la gente incluso desconfía de las vacunas. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ha habido comunidades autónomas que han dicho sí, otras que no. Y en esto sí que opino que debe ser algo coordinado y que debe liderar el Estado este tipo de recomendaciones o obligaciones. A nosotros, sinceramente, obligaciones, recomendaciones, a nivel médico, pues no existe esa diferencia. Son cuestiones políticas. Sí. Y, bueno, sobre otra medida que se tomó recientemente, la prescripción enfermera para medicamentos como ibuprofeno, paracetamol, ¿qué opina al respecto? Teniendo en cuenta que, bueno, en Andalucía hubo una especie de conflicto entre el sindicato médico que criticaba duramente esa medida. De hecho, ha llegado a decir que es solo cuestión de tiempo que alguien muera a causa de la falta de formación médica de personal de enfermería. Algo que le sentó muy mal al sindicato de enfermería. ¿Cómo ve esa medida de la prescripción enfermera? Lo primero, aclarar, no existe como tal la prescripción enfermera. Eso es un término periodístico que no es correcto. La ley no habla de prescripción enfermera porque la prescripción es exclusivamente de médicos, veterinarios, dentistas e hipodólogos. Esas son las profesiones actualmente capacitadas para prescribir, para recetar. Lo que existe son unas guías de indicación, uso y autorización de medicamentos sujetos a prescripción médica que sí es competencia de la enfermería. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues que se desarrollen unas guías consensuadas. Si no hay consenso, pues se pueden recurrir, evidentemente, como hay algún caso. Y a partir de ahí, pues la enfermería podrá indicar, autorizar el medicamento que previamente ha recetado un médico. Si esas guías están consensuadas y está todo conforme a ley, nosotros no tenemos nada que decir. Aquí, afortunadamente, en Ceuta, ni el sindicato médico ni el SACSE hemos tenido ningún conflicto en ese sentido. No se ha planteado ningún problema. El Servicio Andaluz de Salud, como sabes, es otro sistema distinto al nuestro. Y aquí, hasta la fecha, desconocemos. O sea, no somos conscientes de que haya ningún tipo de conflicto. No, no, no hay ningún conflicto. No le hemos preguntado por el conflicto entre el sindicato médico y SACSE. De hecho, han concurrido juntos en las elecciones sindicales y son CESASSE. Pero, ¿qué opina sobre que las enfermeras y los enfermeros puedan recetar ibuprofen y paracetamol? Porque la prescripción enfermera es un término de los propios enfermeros, que lo reivindican. Sí, pero nosotros, yo como colegio de médicos, digo que hay que atenerse a la ley. Entonces, lo que diga la ley es lo que hay que aplicar. Otra cosa es que usted le quiera llamar como quiera llamarle. Pero, como le digo, lo que recoge la ley es indicación, uso y autorización por parte de la enfermería de medicamentos sujetos a prescripción médica. Eso es lo que dice la ley. Y yo creo que, además, los médicos y los enfermeros, en este sentido, somos profesionales que llevamos muchos años sabiendo cómo hacer las cosas y nadie va a hacer algo contrario a la ley. Porque, además, no tiene ningún sentido. Porque, en el momento en que tú te responsabilizas de un fármaco, si no tienes un amparo legal, te vas a encontrar, si hay algún efecto secundario, hay un señor que se llama juez, que te va a llamar y va a pedir responsabilidades. Entonces, desde luego, tanto médicos como enfermeros somos profesionales que siempre nos caracterizamos por seguir protocolos, por seguir lo que dice la ley. No tiene ningún sentido porque jugamos con la salud. Señor Enrique Rovira Alta, presidente del Colegio Oficial de Médicos y también del Sindicato Médico de Ceuta, muchísimas gracias. Esperemos que siempre decimos lo mismo, que la próxima vez que hablemos la situación sanitaria de Ceuta mejore, que también mejore la situación en cuanto a las crisis de enfermedades respiratorias y estamos conectados. Efectivamente. Y para eso es necesario tener un sistema de salud fuerte y si no tenemos profesionales, en este caso médicos, que es lo que me toca, pues no tendremos ese sistema. Y por eso yo creo que el ciudadano tiene que luchar y tiene que seguir reclamando lo que le corresponde, una sanidad digna, porque si no es Ceuta, desde luego, sin salud, que es un pilar del Estado del Derecho y del Bienestar, pues aquí no va a quedar nadie. Pues dicho queda. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Son las 11 de la mañana y 19 minutos. Es un momento bueno para viajar. Vamos a viajar de norte a norte. Vamos a viajar del norte de África al norte de la península. O al revés, viceversa. Vamos a viajar desde el norte de la península al norte de África de la mano de los compañeros de la RTPA, que están, Ana Biazán, haciendo en Ceuta qué. Bueno, pues grabando para uno de sus próximos programas de asturianos por el mundo. Hay unos 180.000 asturianos que viven fuera de la tierra que los envió nacer. La menor parte, en torno a 30.000, están en el extranjero y el resto se distribuyen por todas las autonomías españolas. Si excluimos Asturias, su tierra de origen, pues estamos hablando de 18, porque debemos de incluir, como no, a Ceuta y a Melilla. Y en Ceuta, la comunidad de asturianos supera el centenar. No sabemos cómo de fácil o de difícil ha sido encontrar protagonistas para ese espacio asturianos por el mundo que ha traído a esta ciudad española, a este lado del estrecho, a Leticia y a Belén. Buenos días. Leticia, fácil o difícil encontrarlos? Muy buenos días. Pues al principio creímos que iba a ser difícil, pero la verdad es que luego salían de debajo de las piedras. Para ser sinceros, hay muchísimos. Intentamos darle voz a todos los que puedan estos días que vamos a estar aquí. Pero la verdad que los cinco protagonistas que tenemos, entre ellos Susana, son gente que tiene vidas muy interesantes, trabajos muy peculiares y están haciendo de guías maravillosos de esta ciudad. Estamos encantados, la verdad. ¿Qué es lo que os están enseñando? ¿Qué va a salir de Ceuta en el próximo Asturianos por el mundo sobre asturianos en Ceuta? Yo creo que para un programa que dura una hora vamos a intentar sacar todo lo posible. Y bueno, pues un poco a colación de las profesiones de estos asturianos que vamos a entrevistar, pues tenemos a una espectora de policía que nos va a llevar un poco a la zona en la que trabaja ella, en concreto en la frontera del Tarajal. Luego vamos a ver las playas, nos vamos a montar en barco, el foso navegable, monteacho, restaurantes, gastronomía. Bueno, estamos aquí porque acabamos de probar un desayuno en esta cafetería. También ayer fuimos al oasis, que nos maravilló. Y yo creo que vamos a hacer todo lo que nos dé tiempo a hacer en tres días de grabación, que es mucho. Bueno, ¿cuánto imaginabais de Ceuta que estáis pudiendo comprobar? Cualquiera de las dos. Leticia, Belén, ¿cuántos estereotipos estáis quizás fusilando? Porque siempre nos quejamos aquí en Ceuta de que la imagen que se proyecta afuera no es la que se corresponde con la realidad, es menos plural que lo que hay aquí. No sé si veníais muy informadas, si lo conocíais de antes, ¿cuántos sabíais ya que no estéis descubriendo por primera vez en la ciudad? ¿Quién me responde? Venga, Belén. Bueno, pues estereotipos todos. Se nos han caído todos los que teníamos. Es la gran desconocida de España, sobre todo desde nosotros, que venimos justo de la otra punta de España, pues pensábamos para nada. No pensábamos encontrarnos con esta maravilla de ciudad. ¿La gente? Vamos, no tengo palabras. Mira que en el norte somos acogedores y demás, pero no. Os lleváis la palma aquí en Ceuta, vamos. Maravillada. Tenemos que decir que se llegó a poner en duda este viaje, porque se creía que a lo mejor era peligroso. Y luego al final ya con cuatro llamadas todo el mundo nos dijo, estáis súper equivocados. Es una ciudad muy segura y de verdad que de momento. Ignorancia, la verdad, porque una maravilla. Muy contentas estamos. Al final volveréis de vacaciones, vas a ver. Pues es que además yo ya no tenía pensado estas vacaciones porque mi abuelo hizo aquí la mili, estuvo en la Legión, cumplió este año 80 años, y mi madre y mis tías estaban preparando un viajecillo sorpresa, porque él tenía muchas ganas de volver a Ceuta, y aprovechando que estoy aquí, pues ya estoy cogiendo muchísimos apuntes. O sea, que yo creo que este verano vuelvo. Y contactos además para disfrutar de esa, bueno, Ceuta en cualquier época del año, pero en verano desde luego es una oportunidad magnífica para disfrutarla de esa forma. Uno de los mitos que se os habrá caído es eso de que siempre haces sol aquí, porque llegasteis ayer, tengo entendido. Sí, bueno, fue horrible, pero bueno, es culpa de Leti, donde va lleva el agua un día nada más, pero bueno, supongo que no se lo agradeceréis para subir un poco los pantanos, ¿no? Pero hoy ya a disfrutar de esto, ya maravilloso tiempo, y nada, el agua ayer ya pudisteis cargar un poco, pero es la Leti, ¿eh? Es que hemos grabado este mismo programa por Europa, y ha llovido muchísimo en Edimburgo, en Países Bajos, en Alemania, y veíamos Ceuta como la esperanza, como el sol, por fin, y cuando ayer llegamos. Pero fue ayer, fue anecdótico, y hoy brilla el sol. Ni siempre hace sol en Ceuta, ni siempre está lloviendo en Asturias, por cierto. ¿Cuándo se podrá ver el programa? ¿Tenéis idea de alguna fecha aproximada? Porque en la RTPA, la carta, también en Ceuta podremos ver cómo sale. Pues estrenamos temporada en febrero. Lo que no sabemos todavía qué día exactamente va a ser Ceuta, pero en cuanto lo sepamos, vamos, ya enviamos la información para que lo vea todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, feliz distancia. Esperamos veros, Leticia, te cogemos la palabra en verano. Esperamos verte por aquí, que disfrutéis mucho. ¿Te voy a decir una cosa? Y que nos de Ceuta suban, que seguramente mucha gente tampoco conoce Asturias, y tenemos que hacer ahí algún tipo de hermanamiento, Ana. Te digo yo que suben, porque si es cierto esto de que en cualquier parte del mundo te puedes encontrar un asturiano, a pesar de que no son cientos de miles los que viven por ahí, se dice que se puede escuchar la Asturias, patria querida, casi en cualquier rincón. Me consta que en Asturias te puedes encontrar Ceutíes, por lo menos de paso. Es un destino turístico al alza también para los originarios de esta tierra. Muchísimas gracias a las dos. Ana, dile a Beatriz que cómo ha cambiado el vestuario de hoy con respecto al de ayer, que ya la veo en manga corta, con la cantidad de ropa y de capas que parecía una cebolla que llevaba ayer, ¿no? Pues eso nos decían, que después de esa recepción nada prevista, pasada por agua, que obligó a llevar varias capas, me está contando Susana, que tuvo la oportunidad de conoceros ayer para participar en ese espacio, ha cambiado ya la vestimenta, ya hoy sí habéis podido utilizar la ropa con la que veníais para disfrutar de Ceuta. Tenemos hasta bañador en la maleta, igual hasta lo sacamos. Pues eso lo he querido proponérselo, porque aquí todo el año, eso también es un dato cierto, durante todo el año hay personas que aprovechan para disfrutar del mar y además dicen que es la mejor manera de combatir COVID, gripe y cualquier virus respiratorio que se terciere. Pues Ana, ¿y qué significa para ti, para la RTPA, la radiotelevisión del Principado de Asturias, de tu tierra en Ceuta, tu otra tierra, tu tierra de acogida? Pues sí, mi tierra de acogida. Mira, me satisface mucho hablar con ellos, bueno, cuando uno escucha el acento y además ya hemos compartido, a ver si tenemos a alguien en común, la cara de Belén me suena, a Belén le suena a mi cara, quizás de aquellos tiempos de juventud trabajando en ese otro norte, pero me complace mucho escucharles hablar del programa que pretenden hacer, porque se van a mostrar muchas cosas de Ceuta que no siempre se muestran, porque las noticias no suelen ser bonitas, es verdad, y lo que suele salir de Ceuta contribuya a que la gente tenga una imagen muy estereotipada de lo que es esta ciudad y ya, después de casi 22 años en ella, pues a mí me gusta que se vea que es mucho más de lo que la gente, se cree que es una ciudad muy normal en la que uno puede disfrutar de su estancia, también me consta que hay asturianos que vienen de vacaciones a Ceuta por distintos enlazos y cuestiones, pero bueno, me gusta en definitiva ver ese trabajo de colegas en positivo, en el que se va a hablar de fronteras, se va a hablar también de gastronomía, de playas, del foso, de todo lo que al final configura este punto del mapa. Y de la Legión también, claro que sí, me consta que además lo están haciendo con muchísimo cariño. Pues muchísimas gracias a las tres por esta conexión, ya os dejamos que tienen que seguir buscando localizaciones y buscando puntos para, bueno, pues mostrarlo en Asturias, en la RTPA, el próximo mes de febrero. Muchísimas gracias Ana, también a Leticia y a Belén, y nosotros continuamos, le preguntamos al doctor Enrique Rovira Alta que cree de esa obligatoriedad del uso de la mascarilla, que ya es oficial desde este mediodía, en los centros de salud y hospitales, y también se lo preguntamos a ustedes y a la gente que hemos encontrado en la calle. Vamos a ver las respuestas. Pues me parece bien debido a todo el número de contagios que están habiendo últimamente, así que lo veo adecuado, sobre todo después de las fiestas, que han habido tantas reuniones familiares, con amigos, etcétera, y se ha visto ese repunte que ha habido. Pues me parece muy bien, porque a la vez tanta gripe y tanto COVID, pues es lógico que haya que ponerse la mascarilla. Estupendo, todo lo que sea prevenido, estupendo, muy bien, yo la llevo siempre, antes de ponerla, que yo vengo, me la pongo, y evitamos cualquier cosa, aunque yo estoy vacunado de todo, yo me he vacunado siempre de todo, gripe, COVID, todo lo que haya. Pues a ver, pues si va a pasar algo y eso, pues es mejor prevenir, ¿sabes? Y nada, que, pues a ver cuando la quitan otra vez. Pues nada, si es necesario, pues tendremos que volver, no hay más, si es que no hay más, realmente tampoco es que tengan mucha elección, si es obligatorio, no la tenemos que poner listo. Me parece perfecto, es un sitio en el que va gente con muchas enfermedades, gente sobre todo que tiene muchos problemas, entonces si podemos evitar algún contagio o si podemos evitar algún susto a alguna persona, pues perfecto. Pues muy bien, me parece muy bien, porque estamos otra vez igual, pues muy bien me parece. Ahora, pues la calle no me la quito. Pues lo veo yo, muy chungo ahora, porque esto es cada vez más peor. Bueno, todo sea cuestión de prevenir que estemos otra vez como hace tres años, no, para cuatro. Si se trata de un bien común, pues para antes. Lo que no vería bien serían las restricciones tan exageradas que hubo en su momento, porque a día de hoy el COVID como tal, pues bueno, está ya metido en la sociedad y se lleva a otra forma diferente, pero bueno, ese punto concreto de los centros sanitarios, yo lo veo bien. ¿Y cómo lo ven ustedes? Ya saben que pueden respondernos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Las personas que de momento han respondido a la encuesta entienden que, vamos a verlo en pantalla, pues no lo ve bien un 23%, creen que es suficiente con que sea una recomendación. Un 35% dice que sí, que tendría que ser obligatoria siempre. Un 22%, bueno, que sea obligatorio, pero también debería ser obligatorio en residencias de mayores. Y otra vez, mascarilla, no, por favor, dice un 20%. Participen, estamos en el Facebook y en el Instagram. Pueden, bueno, pues poner su opinión o su sugerencia al respecto. Nosotros continuamos, es miércoles. ¿Y qué hay los miércoles en este momento a las 11 y media de la mañana? Pues abrimos nuestra consulta, abrimos la clínica de Sanamente. Y hoy Sanamente viene en clave de psicología y es que el año nuevo llega con muchísimas novedades. Llega con resoluciones personales en todos los aspectos de la vida. En lo laboral, en lo profesional, en lo físico, en lo mental, en lo familiar y luego también, desde luego, en lo sentimental. Para muchas personas que llevan una relación amorosa, el mes de enero se convierte en el último plazo para decidir, con el final de año, el inicio de una nueva etapa, su continuidad o la ruptura. Año nuevo, vida nueva, que se suele decir. Mientras unos deciden bajar de peso y otros dejar de fumar, hay parejas que optan por terminar. Y es que según varios estudios, septiembre, al final de verano y enero, al final del año, son los meses en los que más rupturas de pareja hay. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestra experta de este Sanamente, con Isabel Morales, que es psicóloga. Muy buenas. Muy buenas. ¿En su clínica también se percibe esto que acabamos de comentar, que dicen los estudios, septiembre y enero como fechas en las que más rupturas amorosas hay? Normalmente sí. Yo creo que está un poco relacionado con el tema de que tenemos más tiempo libre, que está más relacionado con vacaciones. Y bueno, te da por pensar un poco más, te da por quizás reflexionar. Y sí, se suele ver bastante en la clínica. Eso de que año nuevo, vida nueva, ¿no? Vamos a empezar de cero, de nuevo. También está muy relacionado con las crisis de las edades, cuando normalmente las personas que suelen cumplir entre los 38 o 43, suelen tener más crisis existenciales y suelen generar cambios en su vida para conseguir lo que se habían replanteado en una previa adultez, ¿no? Claro. El tema es que yo recuerdo cuando era adolescente, que nos poníamos frases en las carpetitas, había una frase que era, el amor es como una gomita que una dos infelices, que cuando uno lo suelta le da otro en las narices. Que hay una persona que sufre cuando hay una ruptura, habitualmente. Hay momentos que es de decisión común, mutua, pero en muchos casos hay una persona que sufre mucho y esa es la persona que va a la clínica. Sí, normalmente sí, ¿no? Porque es la que tiene más síntomas, es la que no se lo esperaba. Y quizás, pues, no lo puede generar bien, ¿no? Normalmente, también hay personas que acuden, ¿no? Que han dejado la relación. También es complicado y duro. Y invade la culpa. Porque el que abandona, por así decirlo, siente mucha culpabilidad. Y esa culpabilidad, bueno, si no tienes herramientas es difícil de gestionar. ¿Y cómo se afronta un duelo por una ruptura amorosa? Pues bueno, nosotros creo que estamos más acostumbrados a hablar sobre duelos por pérdida de muerte, ¿no? Y esto es un poco como nuevo, ¿no? No se suele hablar tanto. Una de las formas que se pueden afrontar mejor, ¿no? Pues es teniendo un contacto cero con esta persona. Si hay que tener un contacto, por mínimo que sea, porque, por ejemplo, tienen hijos en común, ¿no? Pues que sea un contacto mínimo y que se elija la forma en la que tiene que haber contacto. Es la que menos dolor le genera a esa persona, ¿no? Si somos los que hemos dejado a la otra persona, pues es bastante curioso, ¿no? Que siempre se va detrás, ¿no? Oye, ¿cómo está esa preocupación? Porque esa persona ha vivido mucho tiempo a tu lado, ¿no? Y te preocupas por su salud mental, sin maldejo. Entonces, creo que deberíamos de ser mejores ex, ¿no? Y dar ese tiempo de espacio para que se elabore esa pérdida, ¿no? Claro. ¿Y cómo llega una persona afectada por una ruptura amorosa a la consulta? ¿Hay algún perfil que se siga, que sea un poco común a todas? Pues mira, normalmente las dos primeras sesiones están en shock, o en shock o en negación, ¿no? De esto de no me lo creo. No me creo lo que me ha pasado porque realmente están en una etapa en la que, bueno, más bien no se lo creen. Es como una incredulidad, ¿no? Entonces, normalmente llegan ahí. Esa es la primera fase del duelo, ¿no? Sí, la primera. Porque establece, tú estableces unas fases para seguir un tratamiento y la primera de ellas es la fase de la incredulidad. Sí, ahí nuestro cerebro entra en un mecanismo de defensa, ¿no? Es una forma en la que tenemos de protegernos para que el shock no nos invada tanto. Y bueno, aquí pues la frase que se suele más escuchar es, no me lo creo, ¿cómo me está haciendo esto? No lo reconozco, ¿no? O no la reconozco. Luego ahí pasamos a otra fase que es la insensibilidad, ¿no? Que esto, las personas lo generan como, no siento nada, estoy como anestesiado a nivel emocional. Y aquí es muy curioso, ¿no? Porque hay personas que sienten que es muy raro sentirse así porque saben que tienen sentimientos por esa persona. Y hay otra población, ¿no? Que dice, oye, pues a lo mejor no estaba yo tan enamorado, ¿no? Tienen como esas dos variables. Lo cierto es que estás anestesiado si sigues sintiendo emociones por esa persona. Una de las siguientes etapas, ¿no?, que aparece es la tristeza, que es una emoción que es muy fácil llegar a ella, ¿no? Y sobre todo en estos temas que son de pérdida, debido a que, bueno, un duelo tiene que ser doloroso. Y la tristeza es la emoción que predomina, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí muchas personas como que parece que le da un poco de alergia a esta emoción. El estar triste, estas emociones que te hacen sentir un poquito peor, ¿no? Pero lo cierto es que la tristeza tiene una función. Y si nosotros no estamos tristes, no podemos llegar a concluir esta etapa, ¿no? Y a procesar el duelo. Después de esta etapa, normalmente aparece la ira, el enfado, ¿no? Esta sensación de venganza. Aquí los pacientes, ¿no? Tú puedes observar cómo verbalizan todo lo que han hecho por la otra persona. Es que yo he hecho esto, yo me he cambiado de ciudad, ¿no? Todas estas cosas que se hacen por amor. Eso sale más tarde, no sale al inicio. No, eso es mucho más tarde. Es cuando ya llevas unas cuantas sesiones más, ¿no? Que se ve el enfado y la ira ahí en todo su auge, ¿no? También viene muy seguida con una etapa de descontrol, ¿no? Yo creo que tú estás segura, vamos, yo estoy segura de que habrás visto a personas que cuando dejan una relación cambia su vida, ¿no? Y empiezan a salir más, tienen más contactos sociales. Entonces, es como voy a vivir lo que no he vivido, ¿no? Sí, pero también hay casos en los que se meten en sí mismos y no quieren conexión con el exterior o con la sociedad. O sí, o no. Es por la fase. Sí, cuando están así, cuando no quieren contacto con el exterior, normalmente están en una fase más de nostalgia. ¿En una fase inicial? No, es una de las últimas. Es una de las últimas. Sí, porque realmente cuando tú ya pasas todo esto, ¿no? Esas emociones tan intensas, te llega un poco otra vez la tristeza, ¿no? Es la siguiente. Sí, y los pacientes piensan como que han recaído, ¿no? Como, joder, otra vez estoy aquí triste, mal. Y realmente es muy positivo, ¿no? Porque es el final de este proceso. Y ahí es cuando tú sientes que estás de menos esa vida en pareja o que estás de menos como estabas antes, ¿no? Que la vida de esa sensación de descontrol no es la que te gusta, ¿no? Y después de esta etapa, viene un poco la etapa de la serenidad, ¿no? Que aquí hacemos un balance de todo este proceso, hacemos un balance de la relación. Y, bueno, aquí nos volvemos como un poco más críticos, ¿no? Aquí ya sabemos qué es lo que queremos para futuras relaciones. Y aquí se van concluyendo las etapas, ¿no?, de este duelo. Y acaba con la aceptación, ¿no? Cuando ya aceptas que estás bien, que puedes pensar en tu otra pareja y, bueno, en tu pareja en este caso, y que no sientes nada ya, lo único que puedes sentir es un cariño, ¿no? Pero no son emociones ya que son muy intensas como al principio, en la que te encuentras mal. Y según tu experiencia, estas fases de duelo por ruptura, ¿cuánto suelen durar? ¿Cuánto se suele tardar a alcanzar la aceptación? Imagino que también dependerá de la persona y del motivo de la ruptura. Sí, hay muchos factores que influyen. Como, por ejemplo, no es lo mismo una ruptura, ¿no?, en una persona que tenga 20 años que en alguien que tenga 50, ¿no?, que ya tienen un proyecto de vida concluido. Más o menos, ¿no?, lo que la ciencia dice es que se tarda entre un año y un año y tres meses. Pero normalmente tenemos que decir que el proceso de duelo es un proceso singular y muy característico de cada persona. Y dependiendo de los factores que hayan vivido, pues tardará más en el tiempo o no. Claro, porque también influyen otras cuestiones como no es lo mismo dejar que ser dejado, el motivo de la ruptura, no es lo mismo dejar una ruptura porque haya broncas continuamente, una mala comunicación, una mala relación, que por una infidelidad, influir en muchas cosas. La que más impacto emocional tiene y se ve en la clínica perfectamente es cuando hay un motivo de infidelidad o cuando a lo mejor hay una ruptura y esa ruptura está provocada por una tercera persona, que a lo mejor no hay infidelidades, ¿no?, pero hay un comienzo de otra nueva relación muy pronto. Ahí tiene mucho impacto emocional y tienen que adaptarse a ese cambio, ¿no? Desde el punto de vista del profesional, del psicólogo, en tu caso, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una intervención de este tipo con respecto a otras a nivel de dificultad? ¿Considera que es más complicado trabajar con un paciente que llega con estos sentimientos y con esta sensación de duelo? Es difícil cuando la persona que acude tiene el sentimiento de pertenencia de esa pareja muy arraigado. Cuando tú percibes que esa persona sigue siendo tuya o sigue siendo una relación muy cercana a ti, es muy difícil intervenir ahí porque necesitan verlo, ¿no? No es tan fácil, ¿no?, como alguien que acepta que ya no está con esta persona. Dependiendo de la fase en la que venga, es más complicado o menos complicado intervenir. Ponte en una situación. Ahora mismo, bueno, pues estamos en Radio Televisión Ceuta, en la tele pública, en Conectados, y puede que haya alguna persona conectada al otro lado de la pantalla que a lo mejor estén teniendo algún pensamiento sobre las problemáticas o el camino, el desarrollo que vaya teniendo en su relación, que a lo mejor no es del todo lo que esperaba o lo que quiere. ¿Qué recomendación le darías? Pues yo recomendaría que hicieran un balance, ¿no?, de su relación. Que piensen en qué cosas realmente quieren y sobre todo que piensen si sienten una paz mental, ¿no?, si hay paz mental en la relación. Hay relaciones que son muy ruidosas, ¿no?, a nivel emocional y, bueno, esto también puede generar un enganche a ellas, ¿no? Entonces, muchas veces se recomienda, ¿no?, verlo desde otro plano, desde otra perspectiva y que valoren realmente si es lo que ellos querían desde un principio, ¿no? Si sigue siendo lo que ellos necesitaban, ¿no?, lo que es una relación sana y buena. Y las personas que también estén viendo conectados ahora mismo y hayan tenido o hayan pasado o estén pasando en estos momentos por ese duelo de ruptura, ¿qué consejo le daría? Pues mira, yo le daría el consejo de que... tienen que estar tristes, tienen que sentir emociones que nos hacen sentir muy mal, pero que no las repriman y que no las invaliden, ¿no?, que las sientan, porque cada emoción tiene una función y esa función exacta es lo que nos provoca que podamos culminar este duelo. Si no nos escuchamos, nos podemos quedar cronificados en esto, ¿no? Pues Isabel Morales, psicóloga, muchísimas gracias. Yo no sé si para una persona que está sufriendo este duelo, por ejemplo, recibir una noticia como un millón de euros en la lotería, ayudaría a acelerar esta etapa. Hombre, seguramente. Muchísimas gracias, un placer. No sé si se ha dado cuenta que venimos de equipo, ¿eh? Venimos de equipo, equipo rosa-negro. Gracias. Seguimos en conexión para otros problemas que se puedan abordar desde el punto de vista de la psicología. Un placer. Igualmente. Y precisamente queremos saber opiniones sobre ese nuevo millón de euros. En diciembre llegaba un millón de euros, ahora esta noche pues se premiaba otro boleto del Euromillón aquí en Ceuta con otro millón de euros. ¿Qué harían con un millón de euros? ¿Qué harían si le toca? Se sigue viviendo un ambiente festivo y un ambiente de felicidad, un ambiente de celebración en esa administración de lotería que está en el Sardinero. y queremos, bueno, pues escuchar algunos testimonios de las personas que se acercaban por ahí. ¿Es usted usuario de... Bueno, usuario no. ¿Es jugador del Euromillón? No del Euromillón, de la primitiva más. ¿Sabe que ha caído el millón de euros de ayer aquí? Sí. ¿Esta, en este estanco? Lo acaba de haber ahora cuando ha entrado. ¿Qué haría usted si le tocara? Hombre, poder repartir con mi gente. Y si hay alguno necesitado, pues le sale una manita. Sí, de hecho, hace dos años me tocó a mí la nacional aquí, en este mismo estanco. ¿Cuánto le tocó? 30.000 euros. Muy bien. Si le tocara el millón de euros que ha caído hoy aquí, ¿qué haría con él? Pues mandarle dinero a mi familia, que la tengo en Alicante, pegarme una vacación en condiciones con mi marido e intentar quedarme embarazada, a lo que utilice los 30.000 euros que me tocaron. De todo. Bonoloto o... ¿Y sabía que había caído aquí en...? Ahora mismo me voy a enterar. ¿Qué haría si usted fuera el afortunado? Pues tengo cuatro hijos, todo para ellos y ya está. Yo con el mismo dinero sigo. Qué generosos siempre son los padres, que se acuerdan de los hijos cuando les cae algún premio. 11.46, Raúl Llamas. Nos vamos a la redacción de los servicios informativos. Muy buenas. ¿Qué tal, Susana Borodías? ¿Tú qué harías con un millón de euros? Buf, para empezar, dejar de trabajar. ¿En serio? Claro. No puede ser. Y viajar por el mundo. ¿Y las noticias? ¿Qué hacemos con ellas? Las darías tú seguramente. ¿Ah, sí? ¿En serio que dejarías de trabajar? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí, la vida son dos días. Entonces hay que disfrutar más que trabajar. Uno trabaja por obligación, no por devoción. Bueno, bueno, no voy a seguir. No voy a seguir. Ábrame el horno de las noticias. Anda, que de momento ya veo que a ti no te ha tocado. Bueno, ya sabemos que Raúl Llamas no es el afortunado. No, no soy, no. Ni el de diciembre tampoco. Tampoco. Cuéntanos, ¿qué tenemos destacado en las noticias para el informativo de las dos y de las ocho y media? Bueno, pues hoy de nuevo volvemos a tener sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de diciembre. En este caso es el pleno de control, es decir, las interpelaciones de los distintos grupos al gobierno. Por citar alguna, por ejemplo, se ha interpelado el gobierno sobre las obras de la Gran Pia, esas famosas obras cuyo importe supera los ocho millones de euros. Bueno, el gobierno afirma que los vehículos van a seguir sin pasar por delante del ayuntamiento y que no se va a llevar a cabo ese jardín vertical que se llegó a hablar, ese jardín vertical que estaba previsto hacer en la zona. También se ha hablado sobre zona azul a raíz de otra interpelación. El Ejecutivo afirma que está estudiando llevar la zona azul a otras partes de la ciudad que no sean el centro. También se ha hablado de la inseguridad. Era una interpelación del grupo Vox de la inseguridad que, a juicio de este grupo y a las barriadas, el príncipe Felipe Alfonso. En este sentido, el consejero de Gobernación, Alberto Gaitán, tiraba de estadísticas y de informes para desmentir esas afirmaciones. También hablaremos de lo que hoy entra en vigor, es esa entrada en vigor de las mascarillas en centros sanitarios, es decir, centros de salud y hospitales. Está previsto que entre en vigor esta misma mañana, después de que la ministra de Sanidad se ponga en contacto con los distintos gobiernos autonómicos. De hecho, ahora a la una estaba previsto que Mónica García dé una rueda de prensa para hablar un poco de los términos y condiciones de esta vuelta de las mascarillas a nuestras vidas. También en el ámbito sanitario, es decir, que ya desde esta mañana, Alejandro Artero es el nuevo presidente de la Junta de Personal de Ingesa. Esta mañana se han reunido los representantes de esas elecciones a la Junta de Personal que tenía lugar el pasado 23 de noviembre. Pues como decimos, ha sido elegido Alejandro Artero, el vicepresidente va a ser Ángel Lara y el secretario Antonio Villaverde. Y por último, recordar una presentación de un libro, un libro muy interesante, que se va a llevar a cabo esta tarde en la Biblioteca Pública, una biblioteca pública que retoma su actividad después del parón navideño. Se trata del libro Grupo de Regulares de Melilla número 52, 1915-2023, 108 años al servicio de España, pueden ir a entrada libre hasta completar aforo y es una obra escrita por Carlos González y Juan García del Río Fernández. Aquellos que les interese el ámbito militar y la vida de regulares, acérquense y no se lo pierdan, que es muy interesante, Susana. Bueno, como interesante seguramente será el spot que se va a presentar hoy, Raúl, a las 4 de la tarde, el spot de los hispanos, el spot que se grababa en Ceuta aquí a finales de mes, hace unos días, por parte de los componentes del Combinado Nacional de Balón Mano Masculino, que han hecho bajo el título Solo faltas tú, una campaña para el Campeonato de Europa que van a disputar en Alemania desde hoy hasta el próximo 20 de enero, esperemos que lleguen a la final y que se va a presentar a las 4 de la tarde. Lo que podemos ofrecerles hasta ahora es el making of, el cómo se ha hecho. Y con los hispanos aquí en Ceuta nos vamos a despedir hoy, como siempre, deseándoles que pasen muy buena tarde, agradeciéndoles que hayan estado acompañándonos una mañana más y recordándoles que tienen una cita de nuevo con nosotros mañana desde las 10. Nos dejamos con los hispanos. Solo faltas tú. Hasta mañana. Hoy es vuelto a la ciudad, sé que quieres verme un día más. Me preguntas siempre cómo estás, qué vas a hacer, a dónde vas. En la calle de mucho calor Y he pensado un plan para las dos Palomitas en el cine ideal Y pinchar discos en cualquier bar Tú y yo alicemos Y si me quieres ver bailar Yo bailo contigo No te jodas si te jodas conmigo Y si me quieres ver bailar Yo bailo contigo Otra vez Y si me quieres ver jugar Yo juego contigo Podemos inventar las normas por el camino Si me quieres ver jugar Si me quieres ver jugar Yo juego contigo Yo juego contigo Y si me quieres ver bailar Otra vez Y si me quieres ver bailar Yo bailo contigo Prometo protegerte Prometo protegerte Si te juntas conmigo Y si me quieres ver bailar Yo bailo contigo Otra vez ¡Viernes una voz! ¡Viernes una voz! Si me quieres ver bailar ¡Viernes una voz! ¡Vbirnes una voz! ¡Ve irnes una voz! ¡Vzelf! ¡Verez! ¡Verez! ¡Gracias!